Gracias. 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 Tenemos las dinámicas de la instrumentalización que estamos desarrollando para justamente promover en este sector de servicios, que es un sector siempre complejo, pero que tiene, como ya lo han mencionado anteriormente, muchas oportunidades en el sector de negocio. Igualmente, la bolsa contenedora del tercer bloque, donde van a participar entre los niños y los privados, quienes también están comprometidos a poder impulsar esta nueva oferta portada. Y por lo tanto, nos van a contar el puesto de los aquellos que tienen que entrar en el centro privado, para poder llegar a la situación. Por lo tanto, creo que tenemos una mañana muy provechosa, muy nutritiva, y con información, y el camino que, creo yo, esté convencido de que no sea así, va a ser muy luchoso a todos ustedes. Con ello, quiero dejar la parte de mi venida, y el trabajo muy durado, porque me lo voy a dar una ocasión en el centro de mis servicios. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? Señor, vamos a ver. Vamos a indicar, dentro del primer bloque, el programa de la Universidad de Servicios. La perspectiva de la América, en términos de los servicios, acá abajo, señor. Os he ayudado a un oficial de Asuntos Económicos, Comisión Económica, América Latina y Caribe, CEPA. Muy bien, bienvenido. Muchas gracias. 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 Gracias, señor. Gracias. 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 ¿Hacia dónde va el desarrollo de la industria dentro de los principales competidores de la región? Pero esto es concluir con una tendencia en el sector de servicios para el futuro, no solo los beneficios, sino para más adelante. Y un bono será que sería una presentación en la provincia de Ciudad Poso, en la alianza artística de los servicios, porque el movimiento de la ley ha realizado mucho el tema de la defensa pacífica y es que en la región los servicios son importantes que quieran impulsar el desarrollo de servicios a nivel internacional. Gracias a ver las preguntas que van a ser como deje central, no solo los beneficios, sino también, ¿Cuáles han sido los otros servicios en el mundo y en América Latina? ¿Qué servicios están creciendo más? Cuáles están creciendo, cuál es el impacto del sector de servicios, del mercado mundial, sobre todo la región, a saber se dirigen si hay algunas medidas distintas. Y prácticamente entonces, un diferente de los servicios, los otros conocidos, los 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 conocidos a otros que reciben la situación. Y estamos hablando de ese conjunto de una acción, que tiene lugar entre otras personas que ofrecen y otras que reciben, que corresponden al sector interseal de la economía, y se debe de frente a todos los servicios. Ya sea que una persona dé el servicio en un país, o se traslada, o la empresa se localiza y llega a un país para tratar de un servicio. Normalmente, es conocido en un material intangible y colorado. Normalmente, cada uno de los servicios se tiene que agrandizar en el mercado mundial, que son parte de la economía sistémica, de la empresa y del comercio. Eso es muy importante. Los servicios ya representan el 75% del producto en los países desarrollados, entre 42 y del 50% de los países desarrollados. Y la categoría de otros servicios, que incluye servicios de telecomunicación, de seguro, finanzas, servicios legales, el servicio de gobierno, representa más del 50%, el 34%, y en largo plazo ha estado creciendo el comercio con el servicio. Aquí tenemos, otra vez, si se vea bastante bien, una transificación de los servicios, según el sector valor laboral del Estado, y creo que tenemos acá los servicios tradicionales, que son el servicio de transporte, ya sea marítimo, aéreo o carretero, donde se incluye la producción de bienes, donde tenemos los viajes más vinculados al turismo, con el negocio, y los otros servicios donde se alimentan, con respecto a los servicios donde se lavante, en el ciudadano de Navarillo, aquellos servicios en donde cada vez más están siendo dinámicos, y donde se puede ver, hay una presencia importante, cada vez más de servicios más complejos. Estamos hablando, no solamente de los procesos de negocio que creó, sino también de servicios de tecnología de información y procesos de negocio más complejos, y hacia allá, hacia donde va, este mercado de los servicios. Salir de la personalización, de procesos de negocio más, por ejemplo, 80, hacia la gestión del conocimiento de tecnología de información y procesos de negocio, como decía, más complejos, de que dirige a servicios políticos, de diseños, de máquinas, etc. Eso sería como una forma de hacer escalamiento de servicios. Y básicamente, ¿cuál es la evolución desde el caso de los buenos servicios en los últimos diálogos? En algún caso, si tomamos en 1985, en 2015, tenemos que desarrollar en mundial, los servicios han crecido mucho más que las exportaciones de bienes. Con un alto del 9% los servicios versus el 7% los bienes, y con la categoría de otros servicios, es programático. En un corto plazo, sin embargo, cabe decir que los servicios, tanto como bienes, han tenido un compromiso que quedan en el año anterior, los bienes, cayeron en el 13,5% y los servicios, menos 6,2%. Esto, sobre todo, por una fuerte caída de los precios de los commodities, pensando que el petróleo cayó un 80%, y muchos otros cómodos también, tuvieron un gajo importante de precios, y eso afectó el comercio de bienes, que, más o bien, empuja también el comercio de servicios, sobre todo, a hacerse el transporte, que es también definido. Y las importaciones de los otros servicios también cayeron 5,3%, y ahí tenemos el largo plazo. Ahí tenemos el largo plazo. Justamente, como los servicios han ido creciendo, que no es más rica, tenemos el color natural, y las líneas, las estructuras. Fíjese como, en los otros servicios, de representar, como un test, la categoría global, de alto servicio, ahora representa el 52%, y la categoría de alto transporte, ha tenido un comportamiento fuerte de clima. Luego tenemos que, los otros servicios, continúan aumentando su peso, en el precio total de servicio. Tenemos la evolución, lo que decía antes, un incremento muy importante. Y, eh, tenemos el promedio en marzo de 2005-2007, la estructura de la categoría de servicios, y que se tomó aquí importante. La categoría de la categoría superior, en ese periodo, el promedio, los otros servicios, representaban 1.600 mil millones, 1.7 millones de dólares, y eso aumentó a 2.7 millones de dólares. Y, fíjese que, eh, hay un grupo de servicios, que el señor Martín, como decía antes, y por parte, y tenemos que, los servicios empresarios de año, un aumento de la categoría, de 39, 42 a 41, y también los servicios de tecnología de la información, de la comunicación, y un alto crecimiento, de los puntos porcentuales, y eso se contrapone a una caída, de los servicios de gobierno, de los servicios financieros, de los tiempos, la proporción de los servicios. Luego, los servicios, ganan más espacio, y ahora, los servicios financieros, en general, son buenos. Tenemos, también, que el Estado Unido, también, lo que ha perdido, el precio del mercado, después, el, eh, el, eh, el creciente peso, de China, India, Japón, y etc. Es importante, que China, India, el país de Asia, además, por ejemplo, el mercado, la consta, justamente, de, eh, Estados Unidos, Unión Europea, y, para algunas medidas, también, un punto, en la participación, en economía global. Luego, tenemos, el revolucionario, caso, que, efectivamente, en el 2015, es una caída, del comercio de servicios, tanto, en, a nivel global, como, también, en Europa. La capital, obviamente, tiene un poquito, para los, menos, menos, severa, pero, no, de, casi, no, de, la capital, eh, que, con la capital, que tiene que, los días, continuar presionando. El turismo, también, ha, un poco, equilibrado, ese caimiento, de, transporte, de, otros servicios. Cuando hacemos, el análisis de, las, 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 av Alright, que es un mismo. Estos servicios no tienen el mismo, sino, hay un. Obay porque. los servicios, muy fuerte, en la diciembre de la región. Adelante de la N체, marca gli, ¿cuál es el impacto de la turbulencia SebastianLAN global, del servicio de negociación? Luego, hay que indicar que persiste un riesgo recesivo, de donde tiene que aumentar el riesgo recesivo, por ejemplo, las empresas comerciales, y ahora se ha dado muy fuerte por los países en Europa, el consumo sigue siendo de que la demanda general no se mantenga y es que por ahí se financiera también. Recientemente, la votación del prensa, la salida de la terra europea, todo esto ha generado una incertidumbre, ha generado devoraciones cambiares, creaciones cambiares, y esto lo ha vuelto sumado a esta sanitariedad también en un ambiente. Es decir, la situación de crecimiento es barata, tanto el bien como el servicio, el concepto, es obviamente la expectativa, el crecimiento de los servicios, y se espera que en el 2016 o 2020, en cuestiones electrónicas, personas concentradas, de planetas, etcétera. En Zamanuta, un 3,7%, y luego los servicios y las recomendaciones conviencen a reproducirse, y esto genera más incertidumbre en bienes, pero el servicio se abre por sus objetivos. Sobre todo los servicios de la laboral de agua, como la gestión del crecimiento y el mayor uso de tecnologías en centros compartidos. Y aquí se va a presentar unas predicciones para que en el próximo paso estamos contemplando que se convierten en el 2016, pero más bien un departamento, en este caso, los ingresos, la consorcio, pero ese tema repunte que tiende más hacia el crecimiento climático, pues se pone con mayor valor agregado en el conocimiento, por lo tanto, por lo tanto, la actividad, la actividad, la actividad, la derecho, la máquina, el pensamiento, el pensamiento. En este caso, en este caso, presento cuáles son los gráficos que se han identificado en los países de América Latina en operación de servicios. Se calificó un gran número de tres retiros, retiros, los otros que son muchos más importantes y más cercanos a los otros que son menos importantes, y fíjense que son cinco, pero en el curso común, los empresarios que han explicado que la actividad y la calidad de los consumidores son muy importantes en la publicidad de las empresas. Los grupos. Los recursos, su deporte. Sobre todo en esagetada es la comunicación más cercana a los otros que la gente Happy taking, porque la comunicación es muy importante para no tener que prepararse el servicio a la distancia. Mi顏ma afirmancia del costo de tabla política, el trabajo de un país, costos asociados a diferentes propósitos, El propósito puede ser la obtención de la inversión o un importe de facilidad tributaria, entre otras, y para abrir a una buena legislación laboral, sobre todo el acceso a la comunicación, que permite la moderna persona, y el acceso a la negociación comercial. Dicho esto, lo que está acá, es el diseñamiento de política para mejorar la producción de servicios. Y aquí, básicamente, en esta instancia, porque es un desarrollo intensivo de la cultura urbana, no son una misma de factores. Y ahí, en este caso, de carácter, en la edad, las servicios que me dieron conocimiento, hablando de servicios de salud, de conocimiento, de medición, de biología médica, pero también, El guión, el guión, el guión, el guión, el gínio en el momento. La mejora de la gente de las comunicaciones y sobre todo el acceso a la voz de un par de punto y el aumento de la conectividad que es muy importante para la voz. Si se quiere hacer telepresina, como la voz más, que no se quiere. Se necesita una velocidad. Luego la creación de un modelo de desarrollo de la mejora de la gente en el país es importante. Creo que en la mesa, en la mesa pacífico alto, en el ámbito, sobre todo enseguida, en la mayoría de los conocimientos en donde los países se ubiquen como importante. Destino por inversiones y producción de servicios y sobre todo también programas sectoriales que permiten que haya la combinación entre las oportunidades públicas, o entre las empresas oficinas y sector público, para educar y necesitar a la necesidad de mejorar la calidad de las empresas locales, mejorar la calidad de la cultura y sobre todo promover el mayor uso de certificaciones internacionales que es realmente un salvo de calidad a la producción de servicios de las empresas locales y de nuestras certificaciones que no retienen a los clientes. Acá estoy presentando el espacio localmente con programas de la casa. Tenemos esta zona de uno, estamos hablando del año 90, que hoy también tiene realmente alrededor de 325 mil empleos, por inicios de contacto con un grado en gran parte, sobre todo en Centro de Oloría, y con gran cantidad de empleos. Acá tenemos que desde la manera de hablar los principales ejes que han impulsado el desarrollo de los centros de servicios, sobre todo en la oficina, en el espacio físico, ahora en el centro mundial, en el centro poblado de oficinas, la acumulación de las oportunidades locales, la calidad de recursos humanos, y en el localmente se habla réter, en un conjunto de multitudin. Bueno, no se trata de la calidad de recursos locales, pero es importante para la movilidad, sobre todo en el país, y la conectividad, y el acceso a los puertos diferentes. Dentro de las ciudades se localizan en los centros de servicios, lo que tenemos que son, el centro de servicios que tienen empleo ampliamente comunicado, desde el futuro hasta la gestión de conocimiento, de medicina, etcétera. Y en un local también se trata también de esta composición del empleo, que en Europa nos dice mucho de la necesidad de diversificar los servicios. en Europa. Y aquí tenemos los clientes de Colombia de Europa Derecho, que sirven esos resultados, que son contactos más a Europa. Europa también tiene cliente, del 16 al 20% en el mundo del Iberto, y en Asia, Oceania, en Europa se trata de un 30% y también en América Latina. Importante decir que aquí se va a tener un espacio para la Alianza del Pacífico, en el sector de pantalones, en América Latina. Luego, ¿dónde están los principales competidores para América Latina? Fíjense que tenemos ahí un gran paso de evolución de los comercios, de las importaciones de servicios en América Latina, que sabes otros países, sobre todo de Asia. Tenemos que América Latina parte de las importaciones de servicios en volumen más alta que China e India, o que se le hacen en Corea, y ahora China y el Asia han superado por el mundo saludable. Si tomamos la participación de los servicios o región en el comercio mundial, vemos que, claramente, mientras América Latina se cae entre el 3.3%, en el 3.4%, China e India superan el 100% y, de cierto, ¿no? India se acerca, en el 4%, en el 3.4%, en el 3.4%, y lo que tenemos acá es la participación del 2005. ¿Qué es el América Latina? 3.4%, en el total, la participación de los servicios del mundo, la CIA 4.3, llegaron 5, y en el 2.8%, y por abajo, toda la parte de la tecnología de la votación de servicios comerciales, esta cosa es el 2015, la 1.015, la 1.015, vemos que, en el 2015, realmente, hay un salto, en el momento, sobre todo, en el partido que tiene que tener comunicaciones como China, sino como la 1.015, o sea como 1%. Y hay un salto, en el momento, evidentemente, el favor del país, en el estado, 22, y tiene que tener el caso del PEDO, que, 0, que ese 0.3%, participación, distinto acá, entre 30 y cada, participación, el número de la información, en el 2015, y en el patato, los servicios, y con el uso del transporte, del transporte, bueno, ahora la tendencia, parte de, de, el 2016. ¿Qué es lo que estamos viendo? Cuando tomamos datos de servicio, donde la balanza de pago, la balanza de ventral, y, y hacemos un, un largo plazo, nos damos cuenta, con que ahí, desde, en el 2013, hay ya una, una, una valentización, de las importaciones, de los servicios, sobre todo, con servicios de transporte, con un lado, anulín, y los otros servicios. Esto es, un poco preocupante, sobre todo, cuando, todos los otros servicios, de manera fuertes, los servicios, de la ciudad, y, lo que vamos a preguntar, los servicios de gobierno. Bueno, esto lo dice más, lo que nos dice más, que, efectivamente, una recomposición, y la verdad, los servicios, o sea, la economía mundial, no está, no está bien, y eso hace, que, en este periodo, que en el 2016, hace un poco un año, de recomposición, en donde, por haber, esfuerzo grande, de empresas de red global, de global, por hacer ajustes, y por todo, ¿verdad? Pero, esto no quiere decir, que los servicios, sobre todo, la tercerización de servicios, es, y, va a llegar a terminar, una vez, lo que va, va a recortar, la tercera interización de servicios, obviamente, eh, a pesar de, todo lo que tiene que ver, con, con, con telefonía tradicional, los usos de, equipos tecnológicos, de antiguo generación, eso lo, lo que está ahí, pero, todo lo que tiene que ver, con la tecnología, de puntas, y, o, iPad, o, telefonía, eh, inteligente, eso va a recortar, el momento vale, bajó, pero, vale, porque, eso lo dice acá, va a invertir, estos números, obviamente, también, estos números, tal, que algunos países, de la región, estamos hablando, de los servicios de la región, que ha ido margen, por cierto, estamos pensando, por ejemplo, en Brasil, en Brasil, en Brasil, en Brasil, en Brasil, en Brasil, que en Brasil, en Brasil, un 1%, pero, pero, en Brasil, en Brasil, en Brasil, en Brasil, de los últimos países, Y luego, de meterse en ese parte, ambos son los pacíficos, o sea, todo el tipo, de meditarse a decir que la violencia pacífica es una integración, de facto, y yo mismo he dicho que la violencia pacífica es una integración presente, y en el momento que solía decir que la violencia pacífica es una integración, sucede porque no habría, por ejemplo, entre Chile y México, y luego, no había, había un discapacidad simplemente tremenda, y el comercio era muy poco, muy poco, pero en el momento en que tienes la violencia de la violencia, apenas en 3%, pero en cuanto, en el momento en que se me parece más profundo, sobre todo de inversión y de servicios, caía en la parte que en la violencia específica, no hay una integración, no hay una integración legal, en donde los servicios y la inversión están liderando el proceso. Y luego, los países se han puesto en acuerdo, y han firmado un protocolo comercial, que tiene algunos elementos muy importantes que pueden realizar el comercio de servicios y la integración del lugar. Y ahí, quiero destacar, primero, lo que se haya promovido, la participación del comercio de los países. Los países tienen como meta, en general, aumentar su comercio, la comunidad de personas, de bienes y de servicios, ¿verdad?, mediante un proyecto que ha sido haciendo el comercio que mejore, por ejemplo, la conectividad, el comercio digital y, sobre todo, la interoperabilidad de las empresas únicas del comercio de los países. Eso es muy importante. Además, se está promoviendo, y quedó consiclado en este protocolo, la acumulación de origen. La acumulación de origen, normalmente es una clava, porque hay que hacer cuatro países, la acumulación de origen se tiene que hacer entre cuatro, entonces, hay que hacer una clava, entonces, hay que hacer una clava, entonces, hay que hacer una clava, ¿por qué?, porque hay que acumular cuatro países y un producto, por ejemplo, es un intermedio, de Perú, de Colombia y de Chile, por ejemplo, si sea un producto militar, y entonces, eso me permite, ¿verdad?, promover avianzas entre empresas y compras entre empresas dentro de un país y entre los países y las dinámicas de servicios incluyen en este proceso, y eso es muy, muy, muy positivo. Es decir, hay que hacer importar el nivel de las exportaciones de ese servicio y los otros servicios, que es la granza del pacífico, y eso es la granza del pacífico, y eso es la granza del pacífico, y eso es muy importante que el comercio entre los servicios, es el 11%, el 17% de todo lo que exporta el servicio a los países, cortes y véticos, pero, obviamente, es un tipo como el chocolate. Yo quiero ver el paso mayoritario, evidentemente, como un desafío y una oportunidad, más que, como un elemento de la dinámica, y aquí lo quiero dejar, de las tres posibilidades, y el primero también, en el futuro, sería la comida para muchos servicios. Muchas gracias. 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 Fíjese. Define qué. Las compañías tendrían que pensar o que están pensando en un gemelo digital. Donde tanto la experiencia de sus clientes como los productos y servicios que quedan disponibles hoy en el mundo físico, los clientes igual no van disponibles en el mundo virtual. Porque en el mundo de aplicaciones, el consumo de día a día así no exige, empurra a las empresas a transformarse. Y finalmente cuando hablamos de la transformación de los espacios de trabajo, hablamos de transformación digital como un espacio que debe reforzar la utilización y la pacificación de las herramientas de colaboración al interior de la empresa, para ser más efectivo, sus procesos de negocio y para implementar la productividad de los empleados. Esto es lo que se debe entender como transformación digital. Si recuerdan en el salario anterior, este estado de madurez, nuevamente estamos consiguiendo dos y dos dimensiones en los tres primeros expedidos de transformación digital. Todo esto es un concepto bastante amplio, pero cuando lo actualizamos hacia las tecnologías que le han dado lugar a cada un tipo de servicio como un grado de movilidad por respecto a todos los cuatro privados de la tercera plataforma. ¿Qué esperan los clientes de sus proveedores? Quizás en una primera lectura y muy rápidamente podríamos estar pensando en que los clientes ya están esperando temas relacionados a veces. ¿Y quién es importante? Correcto. Pero lo principal, 38% de las empresas, en el caso de este mismo estudio, que comentábamos hace un momento en la IP, en el caso de ILC, en Latinoamérica, 571 empresas, 38% lo manifestó en lo principal para ellos, en la capacidad de un problema de servicios tiene para crear una solución impureña. Seguido, del 17.6% relacionado al precio, experiencia previa, 16.2 para los productos innovadores, y el punto 8, el punto 7, las soluciones específicas para las industrias. Todo esto ha generado un cambio en el modelo, como mencionábamos, en el modelo de consumo de tecnología de las empresas, pero también ha generado un cambio en la forma en que los proveedores servicios van al mercado, como han tenido que variar su portafolio para adecuarse a las exigencias del mercado. Y en relación a estos cambios y de este trabajo, lo que nosotros definimos como los precios para el 2016, y más adelante, no es posible para el 2016. Quiero un poco entender bien este cuadro para poder regresar a unos comentarios que quizás ayude a la lectura correcta. En el eje horizontal, hablamos del tiempo que trata de incorporarse a algunas listas de estas proyecciones, o de estas perspectivas que estamos a compartir en un momento. Y en el lado de los verticales del eje vertical, hablando del impacto que está en el centro de la organización. Cuatro de ellas, contienen el mayor impacto, y nos vamos a agregar un poco de la relación de éstas. Y el SED tiene que para el 2017, tres siglos. Uno de cada tres siglos, de los tres mil compañías más grandes, entre la región de América y América Latina, 33% de los siglos en la región, bajan la primera estrategia corporativa, más soportada de la transformación social. Una transformación digital, que es una empresa de salud, de retail, de la cultura, de infinites, movimientos, finanzas, 33%. ¿Qué significa esto para recuperar el servicio? Significa como poder hacer negocio. Porque necesitan un parte, un socio estratégico que les acompañe en este camino de evolución de la transformación digital. Punto dos, las tareas de trabajo, y cómo esto va a ser el punto de partida para la toma de decisiones de inversión. Punto tres, otro de lo que tiene un impacto importante en las organizaciones cloud. Cómo la operación de inversión se está transformando en el 2018, más del 40% del gasto empresarial, de infraestructuras, de humores y servicios, que están mitigados, o sea que pasadas en nube. Esto va a llegar al 50% en el 2020. Pero es como es, 2018 o 2017 empieza a sustentar pasar con hoy. Si hoy tuviéramos, y nos queríamos tener una lámina comparativa con la gente, pero si tuviéramos una lámina de lo que está pasando hoy en el mercado, veíamos un mercado de infraestructura en algún tipo de producto, seriamente impactado por la solución del cloud. Entonces, ¿qué te dice esto? ¿Cómo lee el mercado de esto? Lo mismo fabricante de tecnología está haciendo un cambio en su plataforma, moviendo a sus soluciones tradicionales hacia el paso de esa plataforma digital. Y los proveedores de servicio nos tienen que caminar en el mismo sentido e incorporar este tipo de portas en su portafolio. Punto 4. En el 2016, 45% de las portarías en la región van a limpiar sus recursos del PI y de las líneas de negocio. ¿Qué queremos decir con esto? Hoy la conversación es que la inversión de tecnología no es especialmente un problema de la ley. La conversación hoy es como para el marketing, como área comercial, como una línea de negocio dentro de la empresa. El discurso, cómo va un programa de servicios, a ser su cliente, a prospectar, a definir proyectos, a capitalizarlos, a ejecutarlos, no es el mismo. Se hace necesario un cambio en el perfil del valor de servicios para trabajar adecuadamente con la línea de negocio de la empresa que está requiriendo una inversión tecnológica. Por siempre, en la mano como departamento del PI de la empresa. ¿Y por qué hago esto? ¿Por qué subraya su punto? Y en la mano como departamento del PI de la empresa es importante para hacer más compleja la estructura y no generar más retos de lo que ya existe parecido y parecido. Y hoy, en términos de seguridad, la seguridad que debe estar asociada a todos estos cambios de la transformación digital con el valor de movimiento es sumamente preocupante. Punto 5. ¿Qué manera de diseñar dispositivos de compu-pódicos activos y cómo esta manera evolucionando con ventas con la selección de fábrica profesional y dispositivos de ingenieros a la región? Punto 6. 30% de las empresas de producto de consumo así limitan detalle de tema y tecnología de terceras de fondo. Punto 7. Y aquí no voy a comentar un poco. Antes de terminar el 2016, casi la mitad de las empresas van a estar integrando estrategias de seguridad de siguiente generación. Nosotros en el 2014 vimos un cambio en la perspectiva de integración de soluciones de seguridad. Las empresas empezaron a alejarse de las soluciones tradicionales y pensaron ahí en invertir en soluciones de seguridad avanzadas en soluciones de administración de riesgo. ¿Y esto qué definió? Estoy hablando especialmente de que los servicios de seguridad de servicios administrativos y quizás son los más comunes conocidos. Estoy hablando de un potencial muy grande, muy interesante en la región, relacionado a consultoría de seguridad. Cuando tenemos servicios como la relación de penetración, testes de habitaciones, recuenta incidente en servicios con una protección muy fuerte en las razones muy pequeñas. Ni siquiera Brasil y México tienen un A, un desarrollo importante de este tipo de servicios. En tanto, un proveedor de servicios que tiene capacidades que haya generado extra general de outsourcing, pueda definir equipos de trabajo especializados y expertos en seguridad. Ahora, desde todo, compartir que definitivamente tenemos que tener una oportunidad de generar negocios muy interesante. El mercado de servicios de seguridad está proyectado hace 20 años, final del año 2016, y complica aproximadamente 1.360 millones. Cuando uno hace un análisis de soluciones de seguridad y crear productos y servicios, se dice que tiene más de 50% aproximadamente, el 57% de suerte. Entonces, me quisiera tener aquí porque creo que es un punto importante para que el programa de que ya están transgresando y que ya han desarrollado otras posibilidades, concentrarse en los temas de seguridad que puede significar oportunidades de negocio. Y finalmente, el programa del punto 8, la solicitud de proyectos de TI, que debe estar claramente orientada hacia ahorrar costos. Pero quizás el punto no va a ser más importante como ganas en el cuadro, en el campo que hemos construido. Hay un team, cruzando la rica, desarrollando ya proyectos en la región, generando oportunidades para el proveedor de servicios imposibles imposible que una empresa pueda cargar con un proyecto de ley que por si solo tiene que ir como socio, como socio estratégico, como socio que tiene el expertise, como socio que pueda darle el apoyo en ejecución de este tipo de proyectos. Finalmente, en el 2018, en el tercero parte de las compañías, le votaron una formación digital para estar agregando a la red de diseño competitivo. Ahora que hemos registrado un poco las perspectivas alrededor de los temas de personalización y cómo esto se relaciona con la tercera plataforma, cómo se relaciona con la transformación digital, voy a detenerme un poco a revisar con ustedes las perspectivas que tenemos alrededor de los servicios de iTunes. Estos servicios, justamente, consisten en la personalización de la infraestructura de la plataforma tecnológica general, de la empresa de Google. ¿Un poco de hecho? Tecnología y un observación. Y está. Se definen seis categorías. Dentro de ahí, tenemos la observación de aplicaciones, que incluye la administración de aplicaciones, la administración de aplicaciones basculadas, tenemos la observación de infraestructura, que incluye los temas de ISO, Information Systems Obsourcing, que incluye el Netbook, el de todo observación, y que incluye el hosting y los otros servicios. Observación de infraestructura, aquí es una categoría que depende de qué, que la tome más en cuenta en el curso de la presentación, porque es esta categoría la que incluye los servicios de cloud. Luego tenemos el desarrollo de la medida. La aplicación es una medida consultoría de TI, donde se incluyen los servicios, como se puede incluir los servicios de seguridad, que mencionaba hace un momento. La integración del sistema, y un grupo de otros, que incluye al, de cliente y soporte del carbón y software, y en la integración, la consultoría y la integración de redes. ¿Cuál es la perspectiva de estas tres categorías, dentro de lo que está sucediendo en el mundo alrededor, y que siguen a localizar, no a los servicios de TI consolidados, sino a los servicios offshore? Aquí hablamos de un mercado mundial, de 62 millones de dólares. Un mercado donde la integración de sistemas, es la categoría más importante, 21.9% de share, dentro de estos 62 millones, para el 2015. Y si empezamos a mirar cómo se comporta, o cómo se comporta cada una de estas categorías, en términos de crecimiento año contra año, encontramos, que los socios de inversión, laboralmente, el que contiene los servicios afectados, crece por encima del propiedad del mercado, 15% año contra año, mientras que el total del mercado mundial, creció 10% a 69 millones de dólares. ¿Cómo traducimos esta información, si hacemos un análisis por regiones? Vemos que el mercado, el principal mercado consumidor de servicios offshore, sigue siendo Estados Unidos con 65% de consumo de este tipo de servicios. Más atrás, está Asia Pacific, en la región terapia, que se define como Europa, Oriente Medio y África, y Canadá con 1.5%, pero, quizá lo interesante aquí, es que, en un modo económico, cómo está el crecimiento total del mercado, por categoría y general. Acá vamos a mostrar el tema de crecimiento por regiones. Estados Unidos, a pesar de ser una región bastante común en el tema de consumos, Unidas offshore, con 75% del share, todavía tiene una tasa de crecimiento atractiva, 8%. Sin embargo, cuando miramos la región de Asia Pacifico, hablamos de un crecimiento que es 3 veces la tasa de crecimiento de Estados Unidos, casi 3 veces, 23%. Entonces, si es importante, y creo que nos hemos tocado, en una de las presentaciones anteriores, mirar, si, donde se están generando las competencias, con la región de producción de servicios, pero donde también se generan oportunidades, porque es una región que está consumiendo servicios offshore, y cuya proyección de crecimiento, es bastante importante, muy por encima, de la tasa de crecimiento de Estados Unidos, que es quizás el referente, o quizás es el referente, en cuanto al consumo de servicios offshore. y aquí lo que planteamos es, hemos seleccionado algunos ejemplos que creemos nosotros, pueden estar entre los más relevantes a nivel mundial. Tenemos, en el caso de Latinoamérica, meores atendiendo Estados Unidos, por ejemplo, y atendiendo Latinoamérica, basados en México. Tenemos el caso de TACA, por ejemplo, atendiendo la región, en India. Pero quizás el mensaje más importante, de estos ejemplos que seleccionamos, para compartir con ustedes, es que 5, de 11 proveedores, están basados en India. Entonces, estamos hablando de un mensaje, importante, donde, hay que tener en cuenta, donde se está, forjando, los espacios competitivos, para los que la región, puede estar conectando. Pero sin embargo, esto, no tiene por qué ser un individuador, en cuanto a la proyección, que una empresa puede estar, manejando, para la importación de servicios, offshore. No, tenemos un mercado, que costuma mucho, de servicios offshore, y que, por ejemplo, estados unidos, donde tenemos, el programa comerciales. ¿Qué pasa? Cuando empezamos a mirar, la vista de continuidad, un poco para poner en contexto, el comportamiento de los servicios offshore, ¿qué hemos hecho aquí, en esta realidad? Para poder replicarles, la idea que compartimos. Lo que hemos hecho, es consolidar, los servicios, prestados localmente, en las regiones, junto con los servicios, consumidos, servicios offshore. ¿Qué se define esto? Que, por ejemplo, en Estados Unidos, que hablábamos, de 69 millones, 65% representaba, Estados Unidos, pues este 65%, representa solo el 15.7% de los servicios BTI, cuando se mira nuevamente, de manera consolidada, servicio offshore, y servicio provisional localmente. En Latinoamérica, los servicios offshore, no llegan, ni siquiera, a ningún porcento, del total, de servicios BTI, consumidos. Acabamos de ver, un poco, con la perspectiva, de la oportunidad, del tamaño, del mercado, de servicios offshore, en el 2015, en 62 millones, y cómo creció, el 10% de bolsos, al año anterior, pero ¿qué? que nos espera, hacia adelante, hacia adelante, nos espera, para llegar hasta 2020, con un tamaño de mercado, de 95 millones, que define, un crecimiento, una tasa de crecimiento, compuesta anual, del 8.7%, y donde, las tres, en las seis categorías, que realizamos, listo, las tres categorías, más importantes, en cuanto a términos, de interacción, de negocios, consorcios de infraestructura, consorcios de aplicaciones, consorcios de infraestructura, consorcios de aplicaciones, no hay coincidencia, les comentaba, que consorcios de infraestructura, incluye a los que mayoren, consultoría de BTI, incluye a la consorcios de infraestructura, la necesidad, entonces, hay que empezar a pensar, en la manera, en la mejor manera, de cambiar el portafolio, de modificar el portafolio, hasta donde sea posible, de incorporar capacidades, de ganar experiencia, y poder, consolidarse, en estos espacios, donde están, las principales oportunidades, de crecimiento, hacia 2020. ¿Cuáles son las expectativas, que vimos anteriormente? Y, yo cuando hablamos de la asociación de infraestructura, bueno, lo que a un servicio de cloud control, que quizás, es más importante, donde se necesita, pues, manejar, un tema de garantía, y cuestiones de estabilidad, cuestiones de continuidad, y cuestiones de contribuibilidad, y cuestiones de confiabilidad. En el tema de los que usan esas aplicaciones, quizás es un tema más complejo, en el que desarrollar más capacidades, porque es un espacio muy competitivo, en muchas empresas, y como una parte muy oleada, en el lado de la asociación, que les quisiera dejar, pensar en incorporar sistemas de seguridad asociados a la construcción de propiedad de TI. Les pido por favor que a las personas que están más fáciles aquí en Perú, que miren la gráfica de Perú y a los oficiales de otro país, que miren la gráfica de sus provincias y que la comparen con el E.A., que es Estados Unidos, con World War. ¿Cómo sale esta gráfica? Esta gráfica lo que entrega es información acerca de la inversión de TI que se hace en la región dividida por cada uno de los países, en hardware, en software y en servicios. Donde el share de servicios es más alto, estamos hablando de una geografía de un país tecnológicamente más seguro. Y siento completamente reconociendo también la situación de cada uno de los países, pues hablamos quizás de Colombia de Chile, por ejemplo. Yo por ejemplo, digamos que la TEP tiene un propósito mandiento para proveer servicios hacia la población. ¿Por qué? Porque acumularon experiencias, generaron capacidades. Entonces el otro rol en el proveer el servicio aquí es buscar con su cliente, poder hacer esas servicios. No solamente porque de representar beneficios en costos, no solamente porque las cosas sean más eficientes, y concentrarse en su poder, sino porque es el poder de negocio para proveer el servicio. Y es generación de capacidades, acumulación de experiencias que le permite a los proveedores ser más competitivos en el tema del workshop. Propiamente las tendencias, en cuanto a los temas de outsourcing, y a los temas de servicios socializados, orientados a proyectos, 2015 y Plataía. ¿Cómo se entiende a Plataía? Plataía se entiende principalmente por dos puntos importantes del contexto. Económico, político, social, que pueden establecer en el número de países. Por un lado, el precio de los commodities es simplemente afectado a muchas economías de la región. Temas de corrupción en algunos países serios. Se identificaron directamente un alto en las contrataciones y el progresivo. La devoración de la moneda, Chile 13%, Perú 14%, Colombia y Brasil entre los más altos, entre los países como una generación más alta. Todo esto incluye en la traducción de reglas y los asociados a los contratos. Cuando uno hace una conversación de vulnerabilidad local. Entonces, por eso se entiende y destacaría en el conflicto. El conflicto está desde la perspectiva que estábamos indicando nosotros a nivel mundial, como el impacto de Latinoamérica. Pero pasamos rápidamente porque no hay tiempo en el servicio de campeón, sino que iba a dejar de aquí. Para explicar un poco que el campeón está orientado justamente a las capacidades, relacionadas a las exigencias del capital humano y qué tipo de servicios definen. ¿Quién está todavía trabajando para obtener las definiciones del campeón a nivel mundial? Sin embargo, hemos tenido una experiencia ya en la región, actualmente en Chile. Cuando hablamos del campeón, ¿en qué servicios hablamos? Hablamos de servicios de ingeniería, financiero, de arquitectura, médicos, servicios de contenidos de medidas digitales y servicios de negocio. Cuando hablamos de servicios financieros, hablamos de servicios cuyo perfil de proveedor es un experto, una empresa de la vertical, de banco de finanzas que puede estar capacitado para ofrecer, por ejemplo, un banco de inversión, por ejemplo, para secretarios de índices de research. Y justamente esta experiencia es el que le permite exportar o estar en la capacidad de exportar los servicios. Entonces, digamos, es un proyección para servicios cuyo. Cuando hablamos de servicios de ingeniería y puntualmente en el caso de Chile, donde el equipo de INES de Chile ejecutó el proyecto de investigación de KPO, aquí se encontró que el servicio de ingeniería es el que tiene la mejor proyección de crecimiento. Con la provincia de flora, empresas flúor de Chile, prestando los servicios de diseño de plantas para empezar a tener ese tiempo en el país. Cuando hablamos de servicios médicos, es también, en mi caso de Chile, el ejemplo menos, digamos, avanzado, pero con una dis importante. Hoy, todas las herramientas de colaboración y las soluciones de vivienda que se han trasladado a los acuerdos de medicina general, a la telemedicina, va a ser un punto de impresión en los servicios médicos. Hoy hay eventos, pero estas tecnologías que ya están presentes, que ya están actualizando, van a cambiar efectivamente estas perspectivas. En el caso de los tres siguientes servicios, quizás el servicio asociado al negocio, donde encontramos el perfil de proveedor, como consultoras, como estudios de abogados, nosotros mismos que somos la consultora de investigación, de este, y podemos proveer servicios, como un los nuevos que no tenemos oficiales, no proveemos desde Perú. Y lo mismo sucede con las otrasologías que tenemos en la región. En cuanto a tendencias, servicios financieros, ingeniería, médicos, de negocios, de contenidos de digitales y de arquitectura. He pasado rápidamente la lámina porque hay temas recurrentes, temas impositivos, temas tributarios y temas principalmente de iniciativas de gobierno para la promoción de este tipo de servicios para el fortalecimiento de este tipo de servicios donde ya existan y los reportes de las conversaciones a nivel de gobierno de países que no son en la región. No solo en Latinoamérica, sino cuando hablamos con otras regiones, Europa, Estados Unidos y cómo esta conversación y estos acuerdos van haciendo posible la generación de pasos donde se puedan capturar oportunidades de negocios en la región de estos servicios. Y digamos una figura más expresiva, por ejemplo, está inmerso en ITO, está inmerso en CAPEO, está inmerso en ITO, está inmerso en ITO, está inmerso en ITO. El último en ITO lo consideramos como procesos, autores o procesos de innovación. Esto es rápidamente un poco la perspectiva de qué situación en Latinoamérica donde tenemos cinco países ya con claras iniciativas al redondo de ciencia y tecnología, uno de ellos quizás con picado temas culturales en este momento y otro con una perspectiva clara desde el 2017, que es el caso de Chile. Y también tenemos pues organizaciones como Alexi, se va trabajando para fomentar la inversión de tecnología, para fomentar el desarrollo también de los servicios, o de la oferta de servicios de la región, hacia fuera. En el caso que les comentaba de la evaluación que se hizo de KPO, del lado izquierdo, son los puntos que están asustados a generar boda y a generar, digamos, una formalización de la estructura necesaria para exportación de servicios, y el lado derecho, digamos, todas las iniciativas que están orientadas a agilizar y agilizar esta perspectiva. Bueno, son las consideraciones que dejamos, y por eso quiero cerrar, del lado del gobierno, de las instituciones públicas, y del lado de los agentes del sector privado. Hablamos justamente de la necesidad de fortalecer las limites, las normas que hay posiciones, como bien está cierto, y en este caso, que hemos trabajado con los respectivos ministerios para fomentar el desarrollo del servicio de la importación. Hablamos, indudablemente, de una formación adecuada de los procesos humanos que tienen que estar capacitados. Hablamos del desarrollo, y donde ya existen, y el fortalecimiento de los programas de soporte financiero para los estancados, de las empresas que están iniciando, relacionadas a la tecnología. Y en el día de los agentes privados, ganamos de un cambio, ¿de acuerdo? Como sabemos, sobre el departamento municipal, ganamos de un cambio que tienen que hacer las empresas para poder ir correctamente al mercado, para obtener un speech correcto con cada línea de negocio con la que quieren encargar un proyecto. Y para eso, hay que ser flexible en la solución, hay que mantener una, definir una nueva estrategia comercial, en el marketing, mirando cada línea de negocio entre una empresa. Y quizás el punto más relevante aquí es invertir en toda situación y en solidificación de sus colaboradores. Los programas de servicio tienen necesariamente que hacer ese esfuerzo. Los profesionales de TI, sobre el caso, la rotación de personas de TI es muy alta en la región, pero es significativamente alta en la región. Y a veces, muchas veces los programas de servicio tienen que ser el sacrificio de implementar el payroll para este perfil. Entonces, ¿qué queremos con estos ramos? ¿Qué queremos con el desafío que les dimos? La oferta de servicios tiene que cambiar. No es estática. No cambió eso. No se quedó desde una plataforma. Cambió la interesa de la plataforma. No se quedó ahí. Cambió por los acciones de la innovación. Cambió por la transformación digital. Este es el curso. No se ha detenido. Muchas gracias. Gracias, señor señor. Capitán de la Vida, señor, Ministerio de Telecomunicaciones para Latinoamérica. Y a recordarles, por favor, y también para su recuerdo, hay personas de esas empresas que nos visitan, que nos pueden seguir, en el sitio web, webuserdesamit.com y en el hashtag, webuserdesamit, ahí podrán encontrar ustedes la conferencia en nuestro foro. Es importantísimo también, en su personal, la gente que trabaja con ustedes, también pueda presenciar esto, y el show, y para disfrutar de este foro. A continuación, tenemos algo muy importante, que son los casos de éxitos, experiencias nacionales e internacionales. Y con este efecto, hemos invitado también al señor Enrique Albizú, executive, vicepresident, de este departamento, para tirar a la región de Telecomunicaciones. Debería Pueblas. Y señor Enrique Albizú, para que continúe con esto. Muchas gracias. 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 Bueno, ¿qué me parece? Actualmente, es que determinamos que son ustedes obligan a dejar que no estén de clientes en los empresarios que está realizados. Nosotros somos una compañía que piñamos ciertos acarrellos de las empresas y el posicionamiento de la empresa no está basado entre Gracias por ver el video. Bueno, nuestro propósito, ponemos en contacto a las marcas de las grandes, que son importantes de nuestros clientes. Nuestra gente, nos tratamos y desarrollamos constantemente a los que no son estados. Porque diría que esta compañía es una compañía de visión francés, que podemos encontrar en la compañía más adentro. Y ha sido capaz, imagínate, es una compañía de visión francés, que es una compañía que compite con el otro. He indicado que ha sido capaz de expandirse en toda la región de Latinoamérica. Es una compañía francesa, que tiene que potenciar más en Francia. Es una compañía que se ha planteado, que ha obtenido de alguna manera, y que viene presencial en varios países. Entonces, un modelo más importante de esta compañía para el crecimiento, ha sido las personas que se han mencionado, los compañeros, es uno de los líderes más importantes. Y el facto número, aparte de ser una parte importante de los costos, es el valor diferencial que hace que sea exitoso a nuestro trabajo con los clientes. Nosotros nos enfocamos mucho en el empleados contentos, y si no tenéis en el parámetro más importante de la compañía. Y empleados contentos con un entorno muy nuevo y bien remunerados con una carrera profesional, en el enfoque en uno de los clientes que ha dado la compañía, que es más importante de las personas. Y esto es en un costo entero, en un site puesto, y simplemente, realmente, un satisfactorio que la gente, que empezará a estudiar, que permanece la compañía, porque todas las personas que trabajan en la construcción de la compañía, son gente que ha desarrollado. Nuestro compromiso, también, en conjunto, desarrollamos una experiencia perfecta para los clientes. Nosotros, lo que hacemos es, chiquetas en la tienda, las empresas en la tienda de agosto, ves que hay como diferentes microempresas dentro de la empresa, es decir, y hay un negocio en total hacia el cliente. Entonces, para nosotros es muy importante que los clientes finales perciban que hay un entendimiento de su negocio, ya que estamos viendo la forma de inconstantemente mejora, y también lo he dicho, no, tenemos que probarnos en la forma de cómo los programos que se diseñamos aquí. Y nuestra fortaleza, bueno, os diré que si es una compañía, estándo, os hemos comentado, tenemos a ningún grupo de financero, tiene que el supo, y el origen, se encuentran en 78 horas. Es decir, que ve como son los mejores en el soporte o la experiencia que tienen los clientes para las empresas. Bueno, por lo general, porque todos los analistas somos la compañía más reconocida y es el nivel mundial, pero es importante, por eso se mencionó a las empresas peruanas, cuál es el posicionamiento, dónde quiere estar, cuál es el driver, el dirigente, el que quiere tener, tanto si quiere exportar los servicios fuera, como si quiere tener presencia aquí en otros países. Una de las cosas que también te he mencionado, en las antiguas posiciones, está hablando de lo que es la automótica, tanto la satisfacción y la eficiencia. La compañía, una de las cosas que, uno de los diferenciales que tiene, o diría que con el resto de las otras compañías, es que desarrollar un software, esto es importante, por eso es muy importante lo que ha comentado la compañía, hay que invertir en tecnología de un software, que inicialmente puede ser costoso, que va a la larga, va a ser muy productivo, y va a generar mucho más beneficio. Este software lo que te permite, lo que se desarrolla en la compañía, es que cualquier cliente te contacte, por teléfono, por chat, o de redes sociales, por teléfono, por email, de tal manera que identificamos cualquier punto de contacto por ese cliente en un único caso. De tal manera que tenemos un sitio de correo, este cliente que llamó contacto por Twitter o por Facebook, y es la parte de esta solución de hablar con las diferentes áreas de la forma web. Por lo tanto, que la compañía tiene el área de importancia por un lado, de formación, el área de software detenido por otro, el área de contratos reales, el contrato crudo, de tal manera que lo que permite esta plataforma es la unicanalidad, porque el cliente en el contacto es el canal que nos permite estar relacionados con las diferentes áreas de la compañía. Esto, básicamente, esto es un DTN, un DTN es un sistema de espacios para las redes que permite generar flujos y automatizar todo lo que ha comentado aquí en el DTN. E, automatizar o mejorar los flujos. Porque si vemos más que un cliente, para hacer un reclamo, normalmente tiene 10 pasos, o hay que revisar, o 8 pasos. Nosotros buscamos la forma de automatizar esos pasos y aportar el tiempo de resolución de casos de nuestros clientes. Es una parte importante, pero para eso, tiene que tener herramientas. Si os fijáis, aquí hay de estas cosas que vamos hablando, vamos hablando de personas o estudiadas, para cada una de las tareas, procesos, que tenemos que tener cuáles son los procesos y cómo mejorarlos, y tecnología que te permite automatizar esos procesos. Yo creo que este ha sido uno de los grandes diferenciales de la compañía que coloco en la práctica. Otra de las diferenciales importantes ha sido que cualquier cliente nuestro, en cualquier país de mundo, tiene los mismos procesos de selección, los mismos procesos de higiene y cábal de nuestras operaciones que han buscado en la plataforma tecnológica. Sea en China, sea en Rusia, sea en Europa, sea en Estados Unidos o en Latinoamérica. En cualquier país, y esto es un gran diferencial, porque las compañías no tienen buscarles que sean de la globalidad. Cada vez las compañías peruanas, aunque hay una mayor presencia de empresas trasero, también hay un ciclo final para que se trabaje y se ha hecho localmente. Y eso es una oportunidad de poder expandir los servicios que tienen las empresas peruanas o que no hay todo eso. Y todavía hay muchísimo mercado. ¿Qué es la realización? Bueno, actualmente, nosotros, la compañía, actuamos como participante en su proceso de aprobación mundial. Todos estos son los países en los que tenemos presencia y estamos trabajando en el tiempo actual. La compañía tiene casi 200 mil y estamos que están en el 200 mil de empleados, tenemos 147 mil de pasiones de trabajo, 300 con la gente y estamos en más de 65 países. Como hemos comentado, la compañía la acción es de un que el profesor que sería del país muy absortes y empresas que están cercanas y el profesor que sería el país que está dejando con España. Por eso está la acción de 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 Colón, de que no en España un tema de todos los los de el de la compañía tendría que pasa en los distintos con todos los países con suerte de el profesor local donde todo lo que explicó el el sol y con la profesor depende mucho también de la autoridad de que hay clientes que quieren tener contactos o las planetas de video cerca de la visita. como aquí pasa por ejemplo en Perú que las compañías que tienen las operaciones que se digan lo que acabamos en el momento que pueden tratar equipa porque obviamente el producto no es que se le da la resta entonces depende del punto de lo cual son los traidores de los clientes y los traidores de los precios obviamente hay insoluciones que son más competitivas. Bueno como seguido todo esto serían los inmediatos que tiene la compañía ahí está la información de lo que sería el doméstico el mercado de la universidad y de toda la facultación es que se siente 65% el mercado de la universidad vamos hablando de 22,1% ni el sol 12,3% y de otra de la universidad con la universidad muchas veces los clientes buscan un mix ni el sol o el sol y el doméstico dependiendo de la criticidad del proceso y esta compañía no solamente es costo entre la experiencia y no solamente es la atención telefónica nosotros de los de los dos introductos y entre los que tenemos nuestro camino aproximadamente entre un 20% va a ser una parte de la que sería algo la educación de procesos de misión de facturas que no tiene inicialmente que no es interactiva o interactiva entonces hay casos por ejemplo de que se ha facturado o hacer algo que es unicario que está en la línea el atendimiento por ejemplo telefónico para los portadores de la transición americanista tiene que ser básicamente con un servicio premium con conversiones premium y con gente posiblemente y también en el idioma con la naturalidad y el mismo asiento que es utilizado por el el técnico de los servicios puede ser que está en un sitio bueno las soluciones a la deficiencia de bueno si os fijáis en la tensión del cliente el 60% de los 62% sería el porcentaje total de los cáncer proponentes reales soporte técnico que estaría articulado con todo lo que tiene que tener el cobro o parte de los profesiones de negociantes la parte de la sesión de clientes es bastante importante todo lo que tiene que ser con emerita implantación de los creyentes como entras en los procesados posee administración de cuentas por cobrar 4% a coxiste pero lo que es la tarjeta está trajiendo bastante yo creo que las compañías tienen mucha gente que no aporta un valor al pobre que deben estar sino que es como aso administrativo porque esa parte se puede tener empresas que lo hacen mucho más eficientes y en esta parte habló la compañera de la elección de la que es muy importante hay herramientas en el mercado que no son tan caras y que tiene que automatizar mucha parte del proceso y reducir el tiempo de ese proceso en casa de la automatización el tema de la sociedad se ha mencionado aquí para nosotros es una de las partes más importantes de la compañía nosotros manejamos la información de los clientes manejamos tarjetas de crédito manejamos información sobre teléfonos móviles manejamos mucha información la compañía de las políticas muy distintas en esfuerzos de medida de seguridad como les son las informaciones de los clientes tienen que descubrir requisitos importantes para poder crecer y tener una presencia internacional y una credibilidad con clientes en el extranjero nosotros puedes hacer temas de seguridad lógicos y físicos entre la gente sin papel murió sin papeles sin sin cámaras y hasta lógicos muy básicos muy sencillos en el sector por ejemplo si el operador lo que quedaron fuera más de 16 díxitos de una tarjeta de crédito salga un guarde automáticamente ese sistema tiene que visitar el 6 número entonces hay una serie de rutinas que pueden ser muy básicas de consecrías pero que sí permitiría evitar o proteger las seguridad de los clientes es que yo diría que en este último año que veo la psicólogos sustancialmente sobre todo el mundo nos cuentan siempre de la situación que veo y tomar esa información de los clientes entonces esto va a partir muy poco oportunidades de detectar bueno como os he comentado eso es una empresa francesa se puede hacer un proyecto eso es un dato de global de lo que hemos publicado y en verde y más es como es países donde no lo tenemos y en verde más carito es los países donde lo tenemos en el centro particularmente hemos emisido a todo y la compañía también es una compañía que sigue creciendo que estamos detallando todos los tíos casi 90% normal que íbamos estáticos el exilio de la compañía no es el precio eso es importante que traigan a la compañía no es el precio porque decimos a muchos clientes que no podemos trabajar porque no queremos sacrificar la calidad de los servicios con los clientes y en realidad yo puedo ganar en mi corazón pero en general un millón es un saludo puedo ganar 100 mil dólares a año pero genero problemas especiales al final de cabo hay que tener el tesis moderativo lo que importa es que les traje al cliente no les tengo para su cliente hay que tener soluciones hay que tener especiales adecuados hay que tener procesos hay que tener ropa como tecnología que hay que implicar que hacer otras integradas que permitir que no se desaficiencias bueno aquí sería la compañía tiene más de 4 décadas y prácticamente esto sería el equipo está repartiendo industrias el teléfono en calidad del 3% tecnología del 3% y la de áfrica era el 4% la realidad es que la compañía los grandes grupos serían altos y tantas y lo que sería todo lo que tiene que ver con teléfono y 20 mil que muchas veces pues no están enteradas pues no no es que en el caso de el que tiene que tener la cantidad de 20 mil es que la situación está haciendo para capitalizando toda la solución bueno otro tema también importante es nosotros en la España de América tenemos aproximadamente en México hay 25 mil empleados en Brasil también para de los 20 mil empleados en el Colosol que sería aquella de de los obraterales sería Argentina Chile Colombia y también España estamos también cerca delante 20 mil empleados con los altos de la risa entre los 70 mil empleados la compañía que nos ha hecho un grande y para que nos habéis mirar pues tenemos aproximadamente grandes números con una media de 40 50 clientes por calabres o sea no tienen muchos clientes tenemos más de pocos de hecho la actividad comercial no es muy exagerada en eso parte de una de la compañía es potencial que es la parte de los otros porque definitivamente hay muchas oportunidades de mercado para clientes pero que vosotros debes que valer las estadísticas que es exportarlos el mismo que fuera o si queréis tener presencia fuera cuáles son los drivers o los parámetros diferenciales para que las empresas se contraten se contraten localmente la idea sería que las importaciones como os comentamos en unidad durante procesos es muy importante y que va a permitir que un cliente conmigo y conmigo se hace un conmigo en los países que es importante ¿qué les aprende a bueno ahora vamos a poner un vídeo en la 4 que os pero el aire es fundamental una parte más importante del día personas con accesos y tecnología pero personas es la pata más importante yo he visto discusiones de clientes globales donde hemos decidido no trabajar con un cliente porque estábamos sacrificando el precio lo que le digo a esa palabra al mercado la compañía busca empleados contentos y esto es una de las partes más importantes empleados felices hacemos jugadores felices y hacen clientes felices pero además es que nosotros tenemos en esta empresa estamos hablando de entre un 4 y un 6 por ciento es muy baja y la permanencia de la compañía es decir buscamos que la gente no vea esto como un trabajo del plan sino como una forma de vida en la cual para salir y empeñarse por el tiempo de la empresa ahora al final tenemos que decir que es un poquito a cuatro minutos que es interesante para que entendáis cuáles típicas que la compañía como os he comentado que es una fuente por la excepción de mercado son unier son y doméstico con la facilidad útil esto también es otra otra diferencia que tiene la compañía y es que nosotros por esa flora de un éxito que la 25.000 empleados que la gran un poquito que serviría del 70% dar servicio a unidad solo a Estados Unidos y nada es cara y nada la empresa un precio de un mercado más o menos de 100% de 20% de 30% de 40% en Estados Unidos en ingles y compuestar para el mercado mix o para Estados Unidos en torno a 16 dólares que tiene que poder subir y bajar y el mercado es que computar y se puede dar a la compuesta aquí que trae 7,5% o más o menos 8 dólares entonces hay una influencia competitiva que nosotros le estamos aprovechando muchas veces incluso por ejemplo hay gente que es bilingüe desde el país exactamente el Perú de Colombia o de México dar soporte a otros países porque ya la ingresa porque son más baratos y son más baratos bueno como se enfoca somos la compañía número uno directiva que más exportaciones realizan contamos con equipos locales expertos con experiencia del país exportado como el país importado esto es muy importante cuando nosotros queráis crecer tienes que trabajar porque el tema cultural es muy importante lo que llevo a lo que es a punto con la región hacer negocios aquí cómo se gestionan las cosas en la casa es muy diferente entonces tienes que tener expertos locales la compañía lo diría que hay como un equipo que tiene al país de operaciones de recursos humanos financieros que da de alguna manera las pautas que le dan durante el momento pero casi todo el equipo que tiene la compañía siempre es local pensamos que el éxito de este en la gente local pero con equipos globales es decir la compañía tiene equipos donde constantemente están replicando o mejorando los procesos de recuperación también con las personas la utilización de los procesos y las funciones tecnológicas que nos hemos aportado como nos hemos dicho nosotros nos encontramos una mejor experiencia con el cliente que es lo que nos ha hecho ofrecer decimos a muchos clientes que no que el driver de la compañía no es el precio sino la eficiencia somos una compañía que somos reconocidas por los gracias a todos desde un muy deseo de carne como la compañía viene por un tema de selección plástica no por un tema de eso pero entiendo y respeto que toda la compañía tiene que decir tiene que decir que 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 esa compañía que tiene que decir que si quiere puede poner un supuesto bien y si quiere vacilar de carne que es un poco para cuidar con estas piernas que los ciudadanos han dado por favor no nos han como Algo de Há URA A URA 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La ventaja competitiva de GMI que te entrega un problema, que te entrega un problema, tú desarrollas una idea, la vuelves en planos, un experimento técnico, especificaciones, y la entregas para que otro la construya. los problemas, los problemas que hay durante la construcción no necesariamente son los problemas que diseñó. Entonces, nosotros lo pensamos diferente al pertenecer a un grupo que construye, sabemos que tenemos que construirlo y que ellos van a volver hacia nosotros reclamándonos si hay alguna falla de diseño, alguna inconsistencia de diseño. Entonces, nosotros diseñamos no pensando como un ejercicio de entregar un portafolio de planos excelente, que se vea muy bien el papel, sino como algo construible, que va a ser eficientemente construido y que no vamos a tener reclamos de nuestros hermanos. Entonces, ellos, básicamente GIM, Vialibides, Estracom, Morelco, que se me olvidó mencionarlo, es una compañía colombiana que hemos adquirido recientemente, contratista de Blengas, son nuestros principales fiscalizadores de diseño. Continuando con ello, pues, estábamos ante la disyuntiva, oye, ¿cómo adelantarnos antes de que venga alguno de las compañías del grupo a hacernos un reclamo por inconsistencia en un diseño? ¿Cómo nos adelantamos a la construcción? Fuimos una de las primeras empresas peruanas, si no la primera, que incorporó dentro de sus sistemas de diseño, sistemas 3D. En GMI ya no se utilizan casi planos 2D, solo en ocasiones muy particulares. Todo lo hacemos diseño sobre marquetas virtuales. Tenemos diferentes plataformas de software, somos independientes de cualquier plataforma, podemos movernos tranquilamente en cualquiera de estas que les estamos presentando acá. Y esto nos llevó a un siguiente paso, que fue la adquisición de una sala virtual. Aquí estos señores están con sus gafas 3D, y hay un señor que sostiene algo, un joystick un poco extraño en la mano, y se están metiendo un viaje, como le decimos nosotros en GMI. Básicamente es eso, se están dando un viaje a través de un diseño que nosotros hemos hecho. Y esto no solo son ingenieros de GMI, aquí los dos señores del fondo son ingenieros, uno es de GIM y el otro es ingeniero de nuestro cliente. Y estamos revisando a través de un viaje virtual, un diseño que hicimos para una planta en la cual íbamos a colocar un estator y unos espesadores, son equipos mecánicos complicados. Y la idea de este viaje que se metieron estos señores era ver, primero, ¿vamos a ser capaces de instalar estos equipos? ¿Rápido? ¿Tenemos los equipos localmente en el Perú para hacerlo? Porque podemos decir, oye, lo podemos hacer rapidísimo, pero nos tenemos que traernos una grúa, que la tenemos en Ludwighafen, en Alemania o en Bonn o en cualquier otra parte del mundo, y eso va a hacer que el proyecto no lo entreguemos a tiempo. Entonces, básicamente eso es lo que buscamos, adelantarnos a los problemas de la construcción en una etapa en la cual no se ha vaciado ni un solo metro cúbico de concreto en el sitio. Eso ahorra tiempo, nos ahorra problemas con los constructores y al cliente le da la seguridad de que estamos pensando en todos los aspectos del proyecto, no solo en construirlo. El ingeniero que les comento, el cliente que está haciendo la revisión, está mirando los aspectos operativos, porque después de que esté construido, él es el que queda con el problema de hacer cambios en su planta, sustituir equipos, todo esto, y tiene que tener las facilidades para hacerlo. Entonces, innovar no necesariamente significa que vengas a diseñar algo nuevo, puedes tomar tecnologías existentes y aplicarlas al proceso productivo en el cual estás. En esto, GMI se ha concentrado muchísimo en los últimos 10 años, principalmente movido por los servicios que le prestamos a la industria minera. La internacionalización de la empresa, este es un proceso bien particular y hay que verlo en dos tiempos. Nosotros nos venimos internacionalizando desde el año 90, y básicamente lo hemos hecho de la mano de los clientes para los cuales hemos trabajado en el Perú. Así que es un proceso de internacionalización en el cual hemos hecho algo acá para un cliente, ese cliente va a otro país y dice, oye, ¿por qué no me acompañas en este país y haces esto para mí? Después de terminado el proyecto, regresamos al Perú. Ahora estamos iniciando un nuevo tiempo en esa etapa de internacionalización y es buscar ubicarnos dentro de los países de la región en los cuales el grupo tiene presencia ya permanente y tener nosotros como GMI una representación ahí. Esos países son Colombia y Chile. Y el ejemplo de lo que les estaba comentando inicialmente, nosotros hicimos por allá en los 90 la ingeniería y la construcción de este hotel en el centro de Lima, el Sheraton, y estos mismos señores me dijeron, hombre, esto quedó muy bonito y lo hicieron perfecto. Vengan pues y nos vamos para Chile. Hicimos y repetimos el mismo ejercicio en Chile. Este cliente le comentó a cadenas de desarrollos hoteleros en el Caribe, mire, hay una empresa peruana que es muy buena en estos temas de supervisión hotelera. No solo lo construye, sino que la supervisión de la construcción es excelente. Y hemos estado en República Dominicana, en México, en Costa Rica. Este último año hemos estado en Jamaica acompañando a Marriott, a Sol Meliá, a Iberostar, en el desarrollo de algunos de estos resorts que espero a algunos de ustedes les sean familiares. ¿Qué oportunidades vemos nosotros en el mercado? Básicamente, en este segundo tiempo que les comento de internacionalización que estamos entrando, estamos adoptando una estrategia diferente. Ir con nuestros clientes, hacer un proyecto y regresar no nos da el tipo de presencia que necesitamos. Nosotros queremos implantarnos con una representación en el país, en estos mercados que les comenté. Entonces, hay que analizar esos mercados, porque no solo podemos ir a darle servicios a la familia y de eso no vamos a vivir. Tenemos que venderles a terceros. Hay que conocer qué oportunidades pueden haber en esos países. Una de las formas que hemos identificado es a través de la participación en licitaciones públicas de los diferentes gobiernos de estos países. ¿Y por qué nos llamó la atención? Bueno, porque las contrataciones públicas representan, dependiendo de cada país, entre un 9 y un 15% de su Producto Interno Bruto. Y si nos ponemos a ver el caso latinoamericano, hay como 5.148 billones de dólares ahí en Producto Interno Bruto, que nos llama la atención mucho, es entre 9 y 15% que podría ser entre 400 y 700 millones. Entonces, en servicios, no quiere decir que eso sean solo servicios de ingeniería, es en general las compras que hacen los gobiernos. Ahí puede haber una participación interesante para nosotros en este tipo de mercados. y hay mecanismos de entrada que te permiten ir viendo ese mercado sin necesidad que inicialmente pongas la oficina allá. Hay licitaciones públicas de los gobiernos que son financiadas por organismos multilaterales a los cuales podemos acceder como peruanos si la licitación se da en Colombia o en Nicaragua o donde fuera. Eso nos permite censar el mercado, conocerlo, ver las particularidades del mismo sin ir en riesgo muy grande de tener una implantación y después tener que retirarnos del país. Las conclusiones y recomendaciones, bueno, para una empresa de ingeniería, sería ingresar a nuevos mercados a través de licitaciones con organismos multilaterales, como les comentaba, no hay que poner la tienda en el otro país, se puede seguir operando acá, se puede ir a ver el mercado, se puede participar y ver las condiciones en las cuales se compite en dicho mercado. La otra recomendación que les hago es si tienen la oportunidad de participar en las misiones comerciales de PROMPERÚ, es una cuestión magnífica. A nosotros, a pesar de ser un grupo reconocido en Latinoamérica, estas misiones comerciales nos han permitido extender nuestra red de contactos en los países que hemos participado enormemente. No les voy a decir que vamos y regresamos con la bolsa llena de contratos, pero sí con bastantes oportunidades detectadas y lo más importante, y a lo cual viene mi última recomendación, y es la cara local. Tenemos, para entrar a otros países, nosotros por principio corporativo, la idea de que lo tenemos que hacer con una cara local. La cara local es ese socio local que nos permite, primero, conocer la cultura. Todos hablamos castellano en esta región, pero no necesariamente como lo pensamos. Es la forma como lo pensamos los peruanos, como lo piensa un colombiano, y muchas veces en las conversaciones coloquiales, usted lo puede notar. Un amigo peruano de la corporación, digamos, el gerente de desarrollo de negocios corporativos, está en Colombia, me comentaba, iba en un taxi y le dijo al taxista, Señor, usted por qué no me da un favor y me baja la luna. El taxista lo miró y siguió y de nuevo le dijo, Señor, bájeme la luna, por favor. Estaba sofocado en el taxi y el taxista lo miró, no, pues si querés te bajo el sol y lo que querás. Pensó que lo estaba tratando de enamorar o cualquier cosa así, bájame la luna. Es una cuestión romántica en Colombia. Aquí es, por favor, bájeme el vidrio del carro que me estoy cocinando acá adentro. Entonces, tener ese conocimiento local es importantísimo. A mí me ha pasado en varias partes que he metido las patas profundamente en el fango por no conocer esas sutilezas. Y son cosas muy pequeñas, pero a las cuales hay que prestarle mucha atención. Y la segunda cuestión es que la cara local puede restar hostilidades hacia ti como extranjero. No es lo mismo que llegue a Colombia, mire, ya vinieron los peruanos a invadirnos. A que llegue un colombiano, oiga, mire, le presento a este peruano tan querido para que trabajemos juntos. Son dos puntos de partida diferentes para hacer negocios. Entonces, esos serían, digamos, como los cuatro puntos, los tres puntos principales que yo les tendría a ustedes como recomendación. Y nada, si tienen alguna pregunta, gustosamente entiendo que hay ahora un panel en el cual podemos discutir cualquier cosa. Muchísimas gracias por la atención. Gracias. 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 Muy amable por la invitación. Bueno, yo soy el director de ProColombia para Pedro Bolivia. Estamos aquí en Tacu desde hace ocho meses. Nuestra actividad es la Colombia, en la que promueven las exportaciones, la inversión y el turismo. Y tenemos una agenda permanente en el marco de los acuerdos bilaterales, digamos, en el marco del gabinete con Perú, especialmente. Y en el marco de la Alianza Pacífico, pues tenemos unas agendas bastante activas, como en ese evento. Igualmente, pues, participamos de otras actividades conjuntas. Permanentemente estamos trayendo exportadores, llevando compradores, invitando inversionistas y promoviendo el turismo para que cada vez más peruanos municipios en este país. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias. 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 Buenas tardes. Buenos días. Un gusto poder estar acá en Lima compartiendo con ustedes la experiencia con Chile en materia de producción de exportaciones. Bueno, en nombre de estos lados estoy a cargo de la Coordinación Nacional de la Estrategia de la Exportación de los Servicios de Chile. Por otro lado, también, participo dentro del Comité Público-Privado, que se grabó en Chile hace un año, para impulsar cualquier exportación de servicios. Un comité que dirige el subsecretario de Hacienda, que apunta justamente a, primero, que reforzar todo lo que debe de regulación del material, que es la banera y tributaria para la exportación de servicios y, por otro lado, potenciar la comercialización de servicios, que es una de las prioridades que tiene Chile de todo mundo. Como ProChile, hemos diseñado una estrategia que se funda en tres conceptos. Primero, definir en qué áreas Chile tiene ventajas para la propia importación de servicios. Así viene un poco de lo que está haciendo por Chile, como en Hacienda, y definimos qué áreas, como dentro de lo que es con grandes sectores, como biotecnología, TICS, ingeniería, construcción, etcétera, que tenían un atendido y que sí que había desarrollado algún tipo de ventaja basada en la innovación. Y así nosotros le pusimos aben a algunas áreas comoGER,area, agrícola,no industrial, expressedada, bancaria, de pelo kit, de salud. Y nuestra estrategia se ha dado fundamentalmente a dar de votar de estas áreas que hemos desarrollado algunas actividades en получ Whoancia in Louisiana. Y en ese contexto, estamos reagando a todos nuestros instrumentos y de todo nuestro trabajo, nuestro trabajo para hacer de que las actividades que debemos manejar de evolución de importaciones sean lo más eficiente posible. Ahí seguimos, por estar. Gracias, señor. Muchísimas gracias, Mauricio. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días, todos igualmente. Muchas gracias a la pregunta de la invitación. Yo estoy en Mauricio Elbrindo, él es un director de ProMéxico, llevo ya casi dos años con el puesto. Y principalmente el enfoque que hemos tenido en ProMéxico ha sido, pues, muy parecido realmente en la detección de empresas con alto potencial exportable que puedan tener oportunidades en el extranjero. Principalmente nos hemos enfocado en encontrar esas empresas que tengan un enfoque en una transversalidad, que tengan realmente nichos que estén atendiendo en otros sectores, como pudiera ser turismo, como pudiera ser manufactura, textil, salud. Nos hemos apoyado mucho nosotros con muy, muy, muy cercano a trabajar con las cámaras y las asociaciones y los clústeres que tienen estos sectores para hacer esa detección. Así como hacer raras de negocios que busquen directamente soluciones a estos temas y así, por medio de ello, detectar cuáles son las empresas que tienen esa transversalidad para poderlas ayudar a encontrar propiedades en el extranjero. Como igual también las soluciones inversas para empresas también que van, venían buscando temas de inversión, socios, valiados. Y principalmente ha sido, es el enfoque realmente, entonces nosotros ocupan los servicios con una copia digital. antiguamente. Sí, es el enfoque de un enfoque de negocios que se han feito en el campo, que es en cuanto a todo el actual la semana pasada de medicina. A todos esos servicios. Entonces, no solamente que la necesidad de más que también cambia el resto de mercancías, sino que también vamos a tener un poco de dinero. Cada examen que es el que no va a pasar, 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 y que quedamos un poco en el que no va a pasar. Bueno, la alianza específica, evidentemente, ya los cuartos son por un poco, que es el que no va a pasar, que es el que no va a pasar, que es el que no va a pasar. Y muchas veces, cuando nosotros aprovechamos un poco de labor de producción, tenemos un marco formativo, que es el que no va a pasar y el servicio, que de hecho alguien planteaba los modos de tratamiento de todos nuestros servicios. Entonces, nuestros cuatro modos de prestación, uno de ellos es el que no va a pasar, el servicio, ¿no?, con el servicio de este empleo, el servicio comercial, y el movimiento de coche. En el caso de Colombia, en el caso de Colombia, ¿qué modo, estamos hablando, con las cosas que llegan a priorizar por el caso de la economía? Bueno, en el caso de Colombia, primero voy a hablar un poco de las cifras. El sector de servicio representa el 7.5% de las exportaciones totales del país. Es un sector que ha generado una dinámica importante en las exportaciones. Es creciente esa dinámica. Todos los años ha mantenido su crecimiento. Y esto ha permitido una generación amplia de las actividades productivas, una mejora de las condiciones de vida de todas las personas que están asociadas a este sector. Y eso ha fortalecido en el entorno económico nacional. Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones de servicios en Colombia. Y, básicamente, los países vecinos también son aliados importantes en esta generación de exportaciones, especialmente en Perú, por supuesto, en Chile y en México. También hemos venido trabajando muy fuerte para llegar al mercado. Los servicios también prescindiendo han estado en personalización de servicios, en servicios informáticos, en industria gráfica, audiovisuales y conexos, y salud, principalmente. La priorización que hemos tenido en Colombia pues está orientada a la promoción en general en todos los servicios, con énfasis en la modalidad 1 y en la modalidad 3. ¿Qué beneficios se ofrece? Uno de ellos es la exención del IVA. El IVA en Colombia, pues, es un valor agregado a las ventas del 16%. Esa exención, pues, hace que haya un incentivo valioso para las empresas exportadas de servicios en Colombia. Y eso permite, en el caso del Mundo Tartizo, pues, tener una posibilidad competitiva mucho mayor. El otro tema es el establecimiento de zonas blancas. Y en zonas blancas, nosotros tenemos unos beneficios en el tema del impuesto a la renta. Entonces, la renta en zonas blancas es el 15%, porque para la zona franca es el 25%. Entonces, allí hay una oportunidad importante de estar hacerse de zona franca, en donde, además, los equipos y los bienes que se importan de zona franca, con destino a la exportación de estos servicios, están exentos de cambio de IVA y de pago a las sedes, lo cual, pues, hace que mejor las condiciones de acceso. Igualmente, pues, tenemos los beneficios de los acuerdos comerciales, en donde, tanto tengo como los miembros de la alianza, pues, tenemos diversidad de celes, no se pagan a celes, pero, además, pues, están los acuerdos con Canadá, en el mundo europeo, con Estados Unidos, con México, con países del del sur. Yo pienso que hay unos beneficios importantes que hacen que el mercado local se traduce también en oportunidades comerciales para los exportadores de servicios. Y, de hecho, el mercado local es una franca. No quiere decir que no se pueda tener en el mercado local. También se puede tener en el mercado local, donde está la establecida empresa en zona franca, pero, al momento del interés mercado local, cumplen con las reglas de interés o de esos servicios a la sanación. Entonces, por todos estos beneficios y incentivos voluntarios, pues, se elaboran una competitividad importante. Hay unos beneficios adicionales, en el caso laboral, que son bastante, digamos, bastante detallados, que tienen que ver con, por ejemplo, la edad. Si se recluta entre 18 y 28 años, están exentos del pago de los tributos y algunas para fiscal, que sí tienen las demás empresas. En el caso de las tasas de compensación, las tasas de compensación reciben un impuesto que es en el uso de la parte laboral, en los porcientos. Eso también se exhibe en ese pago. Y, si tienen incorporados empleados, por ejemplo, con discapacidad, si esa incorporación es del 10%, tienen beneficios adicionales cuando participan de licitaciones públicas. También, para las pequeñas empresas, las empresas con menos de 50 empleados, hay una progresía del pago del impuesto de renta que anda con el cero por ciento. Eso está para los tres primeros años, para los dos primeros años. Veinticinco por ciento. Y va creciendo hacia el cero por ciento del pago del impuesto de renta. Y también es un beneficio interesante. De eso, por el ánimo de estimular la formación y el crecimiento de pequeñas empresas en el sector de servicios. Muy bien. En el caso de Chile, hemos, como ustedes saben, desarrollado fuertemente nuestra oferta de bienes. y con las frutas, con los minerales, etcétera. Y toda nuestra normatía regulatoria, donería y promoción, estuvo muy involucrada apoyar estos sectores. Por eso es que necesitábamos hacer grandes reformas de manera tal de lograr impulsar el sector servicios. Con la creación de este comité público privado, cuando se tomaron posiciones de bienes, y lo compró ya uno de los expositores. Y siendo particularmente importante, diría que el interés para Chile, por ejemplo, la incorporación de las normativas laterales, las normas naturales para clasificación de los servicios. Y en ese contexto, identificamos a lo largo de cien áreas que Audana registra como proporción de servicios, de un modo uno. Y con esto, nos permite implementar políticas muy claras para lo que es la conducción de ese sector. En esto, se tomó, por ejemplo, el tema de IVA. Hasta hace poco tiempo acá, solo 50 partidas para las exactas de IVA, había muchos sectores importadores muestros que eran muy poco competitivos porque tenían que pagar IVA, incluso en Chile. Y esto ha revolucionado un poco la industria y ha permitido que haya incentivos completos para que los exportadores o potenciales exportadores salgan. Otro tema importante es también la necesidad, en el marco de la Alianza del Pacífico, de poder hacer una integración con todos los países de la Alianza en materia de movimiento de personas, en materia de conocer lo que es la normativa adalina y tributaria para comercio de servicios, y todo lo que estamos haciendo es promoción. Pero particularmente, para nosotros, es tremendamente importante lo que es la movilidad de las personas, porque eso nos va a permitir ampliar nuestra cobertura en otras áreas de la importación de servicios. No solo eso, tenemos casos de empresas, por ejemplo, de software chilena, que están desarrollando fabricaciones y una serie de servicios del mundo y que necesitan personal cualificado. Tenemos méfices incluso de programadores en Chile. Y eso en este momento lo estamos logrando los profesionales de la región, incluso los compañeros profesionales de China, la India, y el transporte del mundo, para que vayan a apoyar este proceso exportador. Creo que lo que viene en los próximos años para Chile y para la Alianza es desarrollar, incluida en esta Alianza, el comercio de servicios, y si es lo que va a aportar a nuestro desarrollo como país, lo vimos ya acá en las deposidades anteriores, en el cual mostraba cuál había sido el comercio, y en Chile, en Chile, en Chile, era bastante pequeño en relación a lo que eran los países de Uruguay, y considerando que en materia de comercio de servicios, obviamente nuestra región es nuestro principal destino y de nuestras exportaciones y de nuestras importaciones de servicios. Estas son las características, y después con una estrategia, va a ser bueno. El tema que nosotros consideramos importante por lo que tenemos en esta estrategia, es el descontado de la diferenciación. Nosotros en Chile, por ejemplo, hemos desarrollado fuertemente la oferta exportable de soluciones tecnológicas para la minería, y eso es lo que queremos salir al mundo con las áreas en las que hemos desarrollado. A lo mejor no queremos competir con la India ni con China en soluciones tecnológicas basadas en una madrugada barata, sino en aquellas que como país hemos desarrollado la innovación y hemos implementado estas soluciones tecnológicas tecnológicas que aprovechen. Así, nosotros juntos en Chile, lo primero que hicimos por la semana atrás adaptándonos y para poder implicar empresas innovadoras a través de este potencial de exportadoras, que fue lo primero que nos tuvieron, nuestro primer contacto con el potencial exportador de servicios. Activamente le hacíamos un test que estaba diseñado para los bienes, o sea, la información que recopilábamos era muy, pero efectivamente lo acumulen. Pero ahora, con un test, cada empresa que ingresa al trabajo contra Chile, hace este test, y de esta manera nosotros identificamos en qué modo de importación está, cuáles son sus mercados de interés, si su estrategia interese en la innovación, se debe notar la explicación necesaria para poder focalizar nuestro trabajo. Hacimos de un cuento, por ejemplo, desde el primer en este año, cuando partimos con este test, que han ingresado con el valor de 700 empresas que incluso nunca habían trabajado con Chile. Y eso nos permitió ampliar nuestra base de clientes para tener una masa clínica más potente para desarrollar todas nuestras actividades de promoción tradicionales, como participaciones, misiones comerciales, actividades internacionales, etc. Y, por supuesto, diría que el desafío, indudable, y el gran desafío que tenemos como región, es aprovechar esta integración que se da en tan poco de la Alianza del Pacífico. Hay una decisión que ha tomado en nuestro alianza de Estado, de nuestros países, y eso involucra trabajar suertemente, y por eso estamos con nosotros, como con Chile, de haber aprendido lo que ha hecho Perú en este tiempo, en estos seis años, me parece, que han desarrollado este perusano, que sin duda, algo que ha sido primero en la región, pero también otros también, pero esto es realmente importante, y creo que ha sido un bendicioso para ver. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros, principalmente, México, ya hace tiempo que es un país, principalmente, enfocado en el sector terciario, en el 75 y 64%, 20% de comercio, un 14% de inmobiliario, construcción. Tenemos como número de empresas, 50%, resumimos, son de pocas al comercio, otras, un 12% de remuneramiento temporal, y preparamiento de alimentos. Con un 4 o 5 millones de empresas, están especializadas en servicios, y 50% de estas total, orientadas al comercio, futurista y mayorista. Nuestro cliente principal es Estados Unidos, con 70% de exportaciones, en servicios en el sector turismo. Con lo cual, desde hace tiempo, realmente México ha buscado diversificar sus mercados, buscar alianzas como es, el tema de la alianza al Pacífico, participar en eventos como este, para nosotros en ProMéxico, que es sumamente importante, para hacer esa inversión, para las empresas. El año pasado, tuvimos la oportunidad, de tener el evento, de Auxos Patac, un evento organizado por el país, en México, organizado en Guadalajara, y fueron, más o menos unas 600 empresas, en Puerto Latinoamérica, en las cuales hemos participado, en las acciones de traducción. De lo cual, esperamos, para que esto, en el año pasado, que se estén, cuantificando, bastantes montos de exportación. Si no, ahora, están buscando otras fronteras, y otros mercados, porque deben tener, especializados, para más un sector, de un país, a estilo, que es donde puedes encontrar, este, problemáticas, bueno, para que no, encontrarnos esas oportunidades. entonces, las firmas de alianzas, y de convenios, este, como el TPP, por ejemplo, también va a ser, bastante relevante, buscar y aplicar, situaciones oportunidades, para nuestras empresas. Gracias. Sí, precisamente, la economía, y las otras propuestas, es, la incorporación, ¿no? Entonces, es que, es una, 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 tenemos, 152 funidades, que todavía no son las partes de la gente, ¿no? Porque es un proyecto que tenemos que seguir trabajando. Evidentemente, como mencionaba antes, evidentemente, el comercio es muy importante. Porque la garantía todavía no es muy flexible entender que es un proyecto que no, pero para llegar más a la vida de la gente que se puede hacer de nuevo. Desde el campo, la proporción, nosotros, en el modelo, en el que se parte de tres de los cuatro, a promenio y, evidentemente, esa proyección de la gente, en las acciones de la empresa, aplicamos en misión, en temas, en muchos, en los últimos momentos, que son partidas de poder, en los otros, en los otros, en los otros, en los otros. También, estamos, en los otros, en los centros, en los otros, del primer rubro, se va a trabajar con los centros del país, Perú. En los últimos meses, que es el 100.425, ¿no? En la zona americana, 30 por centro de la zona, a los centros de la infraestructura y a los centros de la infraestructura. Este es el centro de la zona, y que estamos frente a un gobierno. Tenemos empresas que se limitan mucho a la producción, en el mundo, en el mundo, nada de sus mercados, o sea, el campo social, si es así, la misma, es lo que tiene que ver en el mundo, la primera vez en el Perú. Tenemos lupes, como el problema de cara hasta el mundo. Pero también tenemos, por ejemplo, empresas que trabajan en una unidad de entradores, Esta es un famoso tema. Bueno, es importante. que es el miedo a un avance de comunicación en el profesor. Eso no ha creado ni un concepto que no va a tener en cuenta. No. Porque yo creo que yo creo que es un concepto que es un animal que es así. Es importante. Ya para mí, de repente, es un concepto. En el cual, por ejemplo, hay un concepto, 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 hay un concepto que me permite justamente crear esa imagen, esa imagen, esa imagen, la presencia, en realidad, lo que estamos viendo. Pues, en ese sentido, todos estamos trabajando en los tres. Esos dos hábitos, el voluntario, que están dando tanto tiempo. Ahora, en música, como entidades, de promoción, siempre que no hay ese desafío, de poder encontrar el mercado, el cliente, por las oportunidades que puedan generarse, en el mundo de la vida. Y la competitividad, con una inversión, en el grupo, se trata de servicio, y por lo tanto, es muy difícil. ¿Y por qué no es difícil? Porque creo que es especial. Por lo tanto, la experiencia y la confianza es la cultura más ganadora para poder hacer parte de ese cliente y el cliente que van a estar con ellos. En esa línea, con la agencia de información, ¿qué tipo de instrumentos tienen que tener el mayor juicio para poder alcanzar y alcanzar la conexión con los negocios con las empresas con los clientes y con los clientes? Muy preocupante. Gracias. Me acuerdo que mencionaste, las franquicias, nosotros somos beneficiarios de Colombia, pero hay franquicias peruanas de alimentos, de restaurantes, y eso ha sido una ganancia importante para nosotros, porque ahora, para los turistas que pasan por Colombia también, pueden derritarse de ese beneficio de cada comunidad peruana. Y todo un poquito de lo bueno que, un sexo incentivo puede ser una cantidad de actividades de este tipo de servicios. El trabajo que nosotros hacemos, pues, es integrar. Y, son muchas entidades trabajando con un mismo objetivo. Eso se ha vuelto una política de Estado. Toda la promoción de servicios, y particularmente el proyecto de información y contenidos digitales, pues, ha tomado un impulso bastante fuerte. Por ello, pues, se han establecido convenios interinstitucionales. Tenemos convenios con bancólogos que ayudan al financiamiento de las exportaciones. con bancólogos que tenemos con bancólogos con bancólogos productivos, que busca fortalecer el tejido empresarial y remover las barreras de acceso a los diferentes mercados para la exportación de los servicios. de los servicios. Y esta otra actividad que se impulsa es la de la innovación que permite ayudar a las empresas y a las empresas a que se metan en el concepto de la innovación que la incorporen y promover de esa manera también la exportación de servicios. particularmente tenemos una campaña que lanzamos hace un mes en Perú en Perú una campaña que lanza el Ministerio de Comunicaciones de la Información en MinTip centrada en software en tecnología de información en contenidos digitales. Esa campaña fue lanzada también en Canadá y en México. y lo que busca es que Colombia se muestre un país atractivo para exportación de este tipo de tecnologías de la información en contenidos digitales y mostrar todos los beneficios que tiene Colombia para hacer atractivo a este tipo de inversiones en el país. Así que las empresas del área del Pacífico están invitadas a participar de esos beneficios. también hemos tenido una muy fuerte fortalecimiento utilizaría y esto pues dentro del marco de apoyo sobre todo a aquellas similares asociaciones. también hay un trabajo muy fuerte la inversión del capital humano capital humano que es fundamental para ese sector es un sector que va cambiando muy rápido que requiere un tema de internalización entre ellos el tema del lingüismo que es claro a los señaladores a los expositores hace un rato de certificaciones de calidad también la facilitación laboral el acceso al mercado laboral que se convierte en una traba con el crecimiento de las empresas y en eso nos apoyan entidades como el Servicio Nacional de Aprendizaje que tiene a su cargo la formación de técnicos de base para todo este tipo de desarrollo capital humano y eso ha permitido fortalecer esta posibilidad de crecimiento laboral la actividad que realizamos en el Centro de Colombia es la transformación comercial y ahí en la parte de negocios las misiones comerciales son el día a día de nuestra labor y en eso aportamos mucho con la información más estadística hacia el mercado observar cómo se está comportando el consumidor qué nuevas demandas existen en el mercado internacional y qué nuevas alianzas se pueden establecer con socios en el extranjero y finalmente con la ayuda de la oportunidad de apoyar a las empresas pues está en todo este trabajo que estamos realizando en Colombia en el caso de Chile yo quisiera destacar sumado a los elementos que hemos nombrado bien el tema de lo que nosotros denominamos parques sectoriales que hemos desarrollado desde hace bastante tiempo cinco años aproximadamente que consisten en tratar de posicionar en un mercado específico de los sectores que Chile tienen un buen estado así hemos desarrollado Chile IT que es una marca para tecnología de información que estamos definiendo Chile ambiente biotecnología es una marca que se definen para poder posicionar un sector específico del mercado por ejemplo hemos inventado un nuevo para otro nuevo de la producción que hemos desarrollado ahora en la cultura de Chile es una marca y se generó esta marca y estamos en una clase en una segunda clase que es el tema de traer estudiantes chinos a Chile que va a ir a ser doctorados y eso hace que haya que cambiar preparar nuestro sistema pero también hacemos una estrategia comercial en un mercado específico como el caso de Chile y así estamos también definiendo una marca parado para todo lo que es el sector de los servicios vimos en una de las exposiciones me parece que la ciudad es uno de los temas que necesitábamos a nivel adicional era posicionar la marca como un área en nuestro país en el caso de los servicios y estamos trabajando y seguimos trabajando por el presidente en este momento para hacer una marca país que nos muestre como un país que está desarrollando innovación en materia de servicios cosa que no es conocida como un ejemplo me tocó tener mucho tiempo en hace cinco años en Chile después había ido en China y Corea y estando en en China tratamos de ir con la empresa de ingeniero a China a mostrarles que teníamos soluciones tecnológicas de interés para la industria de la minería del podre y después que hicimos una misión dos misiones tres misiones y no podíamos ingresar al mercado a China disfrutamos más en detalle a los chinos ¿por qué no querían comprar tecnología chilena? y la respuesta a los chinos fue que ustedes dedican si a veces tenemos cobre que nosotros vamos a comprar la ingeniería de las principales misiones y ustedes no están en las principales misiones de cobre a sus empresas a los de ocho años ahí nos dimos cuenta que la estrategia para China no era indirecta porque hacer una campaña que había pasado mucho tiempo así que lo que hicimos fue trabajar asociado a las empresas chilenas con empresas australianas que tengan una gran presencia en China para poder ingresar al mercado chino con la ingeniería de cobre y así empresas chilenas han desarrollado servicios de grandes en otros países pero partimos a social que es una estrategia particular derivada de esta pregunta que nos dieron los chinos pero también tenemos oportunidades en Mongolia de la República de la Mongolia y ahí sí vimos que Chile era conocido porque era muy muy parecido a Mongolia que tenía medicina cobre para que Chile los 50% de sus portaciones cobre y nos fue mucho mejor en Mongolia de Chile entonces por eso que el tema de la banca de ahí es importante estando destinando una estrategia particularmente esperamos de aquí a noviembre lanzarla para que Chile pueda tratar el tema bueno también podría seguir hablando pero el 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 otro tema relevante que que en materia de promoción de portaciones es que también nos dimos cuenta que nuestra red de oficina en el exterior no tanto en realidad era no tanto grande pero como teníamos una excursionaria o sea que estaba a cargo de servicios en Chile que no había trama y que conocía el sector pero nos dimos cuenta en nuestra red de 64 oficinas en el mundo eh muy pocas conocían cómo vender y cómo apoyar ese tipo de servicio entonces hacemos una misión y teníamos o tenemos todavía en algunas áreas eh una poco de efectividad eh de realizar una buena vida entonces estamos haciendo toda una ingeniería para que primero nuestro personal tanto en Chile como en nuestra oficina y en nuestra red internacional conozcan la obligatoria del comercio de servicios todo de estos servicios eh pues que no es lo mismo que no es lo que sea por ejemplo en China un chileno quería perder vino para pagar la estadística para pagar por parte de la ciudad y que no es un el control de vino y tiene indianamente los clientes en el caso de servicios es mucho en relación a una relación de eh como decían de eh de conocimiento de desarrollar México bueno y esa tecnología de la comunidad para poder ser más eficiente en nuestra actividad de la comunidad internacional la estamos desarrollando eh estamos preparando nuestra oficina para que sea más efectivo en las ideas que estamos desarrollando y esto también preparado porque está un poco de mayor vocalización por ejemplo en misiones que hacíamos TIC para Estados Unidos generalmente nos dabamos cuenta de que como la TIC daría de soluciones tecnológicas en diferentes ámbitos era cuán difícil y cuán simple forma para lo que merece cada una y muy complejo organizar la guerra entonces ahora lo que estamos haciendo es realizar misiones más efectivamente vamos en un río por ejemplo a Bolivia y a Uruguay con todos los servicios a la salud en que los grupos de empresas tecnológicas chinelas llevan soluciones innovadoras para la salud al mercado de Bolivia y a nuestros trabajadores y nos han permitido en general estas distintas 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 cosas porque ha sido fácil la formalización y para nuestra oficina lograr buenos contactos para empezar el negocio y ha sido realmente ese es el proceso de cambio que estamos desarrollando de poder hacer una amplia promoción en función de clientes más que en función de sectores en función de los clientes y a través de esto tratamos de ser más efectivos para que la desempeñada del negocio y lo otro también enseñamos un poco la cantidad de lo que son las franquicias ustedes no llevan la ventaja hace mucho tiempo franquicias donde en Chile la cantidad natural que hay que ha mejorado nuestra nuestra parada y así en otras áreas estamos desarrollando también el tema de transportaciones en franquicias que también tiene otra variante compleja particularmente para las miembros vemos que en Chile hay muchas empresas distintas a los que conocen las empresas chilenas de América Latina que han desarrollado su negocio en escala pero hay temas que han desarrollado soluciones más pequeñas interesantes que son especiales a nivel a nivel americano y a nivel internacional ahí nos vamos a hablar de la tecnología incluso y vemos que en nuestros niveles nuestro abarataje público tampoco sabían cómo ofrecer las franquicias entonces nos vemos alturados proyectos internacionales que nos permiten y nos enseñen a vender como guardamos valor como después desarrollamos si tenemos una gente es distinto una transformación que queremos hacer en este país importador potente en materia de servicios actualmente exportamos en una cifra de 4.000 millones no incluyendo transporte de comunicaciones en materia de servicios en materia de registro aduana proponiendo políticas actualmente de servicios analieros logísticos alrededor de 1.200 millones de dólares aduana pero vemos que todos los servicios clasificados como software se nos imprimieron juegos la cultura en materia son los que tienen tasas de crecimiento o sobrecrecimiento del resto de servicios que tiene en Chile así es un ejemplo de software que está haciendo los 1.200 millones y de un juego de 4.000 millones por cifras para un puerto y queremos como en Chile apuntar a empezar a tener un potencial exportador que tengan hay un derecho de solución en el país que tengan un potencial exportador para sacar las vacunas esa es la senora que hubo creemos que hay una gran potencial como decía tenemos el problema o sea no hay problema hemos detectado que si en Chile trabajábamos con 2.000 empresas al año en general pero tiene el servicio ahora solamente el servicio va a acumular mil empresas más de aquí a final de año que no trabajaban y que están haciendo cosas muy interesantes que van a concluir próximamente en nuestra diversidad general que no hay problema no hay problema no hay problema no hay problema bueno muchas gracias yo creo que yo creo que yo creo que aquí es muy importante recalcar que efectivamente eh el fortalecimiento del sector eh con esas oportunidades en la exportación y encontrar las oportunidades en el extranjero no radica nada del sector público ni del privado no realmente es trabajado muy grande en conjunto nosotros por ejemplo el año pasado hicimos un ejercicio con México IT que es una marca dentro de Caliente que es una cámara de telecomunicaciones y tecnologías de información en donde ellos pusieron un pabellón en materia en un cubo en el C y ya trabajamos en conjunto en otras ocasiones afro-México con las pabellones funcionales este como es en ellas como después el Global Congress directamente se ha pasado por ejemplo por otra tendencia pública que es el Instituto Nacional de Desarrollo de Emprendedor incluso con el Tecnológico de Monterrey entonces ahí incluso también sumando la importancia para el sector educativo y juntos eh haciendo los esfuerzos para que no sea eh el ejercicio no es más de un sector ni nada más en una distancia sino un poco integral el fortalecimiento de marca país que no se usa este que no se puede vender ahí se suman los esfuerzos si se hizo en escasa México por ejemplo en San País ahora es este yo creo que eso es de lo más importante realmente buscar esas aliadas más este con esas otras dependencias y sumarte al propio ejercicio que también ellos ya están haciendo los mercados que ellos agregados eh nosotros tenemos este casi cincuenta oficinas en el extranjero reciente para empezar de una oficina en Australia para vender el Pacífico en Marruecos para y en Turquía para hacer un convenio con Suiza pues hay una oficina de ProMéxico en Suiza donde se le puede dar ese elemento en donde puede haber un consejero que puede estar buscando el que está efectivo y no se tiene en una firma un convenio entre el firmador por ejemplo de buscar qué empresas realmente están buscando servicios y hacer efectivo por medio de ProMéxico y decir bueno pues hay estas empresas de Suiza que están buscando este eh servicios de postproducción los servicios de producción radio color o lo que sea entonces este en la misma forma tenemos este diferentes semanas como ProMéxico con la semana de Africa con la de países árabes con la semana de Africa bien igual y este muy interesados empresarios de Nigeria nos están interesados en conocer pues como México con todas las oportunidades en exportación desde hace ya mucho tiempo temas igual de Hollywood y oportunidades en meter los productos y los contenidos en el mercado o sea hay también otra forma de poder lanzar sumamente interesante para trabajar las empresas a mucho tiempo pero es decir el esfuerzo tiene que ser en conjunto y sumándose a la manera de lo que ya está haciendo igualmente este con la Secretaría de Economía tenemos este el apoyo de los otros que es sumamente interesante en donde es un sistema va a ser juntos y en base a el alto impacto que pueda tener el proyecto es este que se pueda dar adelante los cursos para que salga adelante cual hay por ejemplo una escuela para realizar una serie de cosas especiales en una comunidad como Sindalgo que está en la Corporación de México pues pueden ser proyectos más interesantes como un proyecto puntuoso porque involucra varias instancias lo que estamos hablando de semiescuelas de cuatro proyectos de alto impacto de proyectos de casas con plazos con camarada y demás entonces este ese ese es un apoyo sumamente importante para nosotros desde que trabajamos en conjunto con la Secretaría de Economía Gracias Mauricio bueno ahí se habla un poco de que lo que nos da en cuenta con los invitados es un desafío que tenemos en términos exactamente para que todos se entiendan como en términos un poco de orden porque es una cantidad muy difícil para la situación lo que estamos tratando no solamente en la producción sino también en la producción con la producción desarrollada también por marcas con los aspectos efectos de la información y de alguna manera como salieron la actualidad de una zona en un sector con el por ciento de todo conocimiento por lo que las marcas que elige que elige y la confianza se naucan con el análogo y la chama que cuando hablamos a la China y la del sector de la empresa es un gran grupo vamos a hacer una página de las artesancias que se han dejado en el país. Y ahí, si hay un poco mucho de lado, las oficinas, las calles, las agencias de producción, donde se vendría la Agencia del Pacífico, donde tenemos que crear una agenda, una agenda, una agenda, que no cumple la calidad, lo reto, lo mejor que podemos dar, de mejor forma, con una carácter, por favor de que se sea desatilada, pero no todo, no todo. De hecho, nosotros, ya hace varios años, venimos el improvisado que nos entretenga y concesionamos muy víctimas, y no quedemos concesionados en la teoría, porque es un mercado natural. Y eso nos va a permitir ser referentes, y las referentes nos van a hacer más fácil llegar a los familiares. Entonces, creo que tenemos un gran reto que le vamos a subir, creo, a la gente, en ese momento, en el mercado de la cultura, un mercado de la empresa que se ha presentado. Y, ver esta buena práctica, desde ahora, a nivel de la empresa, no solamente se activa a un lado de la empresa, sino también que somos capaces de poder ensayar, implantar el presupuesto en los mercados. Porque es la única manera de poder llegar al consumidor limpio. Y, por lo contrario, si queramos una fuente del gobierno de la empresa, que no lleguemos al mercado de la empresa, y eso puede llegar a una manera de la empresa. Entonces, el largo desarrollo y generar la situación de seguridad. Bueno, yo, solamente, le llame en contacto a eso. Agradezco el servicio de la empresa. Le digo que muchísimas gracias. Quiero comentarle que todos ustedes han recibido esta, este razzalete, con un código de QR, dedicar la presentación del señor Betray, que aún en las agencias, y que me iba a permitir un poco todo, para tener mayores detalles de lo que hemos contado esta entrevista. Bueno, muchísimas gracias. 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 Gracias, gracias. Gracias. Me opción es decir que sirve de ti y leаю a ver. Quiero agradecer realmente a la señora Betray, a la señora Bernardo Lama, un director de ProColombia, con ProNidia. A la señora María Vickery, que es de la información del servicio de ProN Perú. A la señora Ernest Porlago, que es de la Comercio de Servicios de ProCili. Y a la señora Mauricio Alvín López, subdirector de economía y general de ProNexico. Muchas gracias por haber venido al país. Quisiéramos acompañarnos una foto con ustedes, una foto oficial. por favor, se nos podemos olvidar aquí en la parte central, mientras realizamos también otra cosa para las siguientes ponencias. Antes de continuar con nuestro siguiente bloque, el bloque 3, el sentido del sector privado para la inclusión, la exportación de servicios, vamos a invitar a la participación de los gremios, vamos a colocar como pueblos, porque vamos a estar cómodos y confortables y todos estén sentados en el escenario como debe ser. La vista logística cuando estemos ya preparados, por favor. Recuerden que toda esta información la tenemos en la web, la tenemos en la página web, la tenemos en la página web, la tenemos también, la tenemos en streaming, que está gracias al Ministerio, por fin, con una colaboración de CEDA, y toda esta información ustedes la pueden recabar, no solo para sus empresas, sino también para sus empleados. Demos un minuto y estaremos listos para nuestra siguiente ponencia. Creo que estamos listos. Gracias. Perfecto. Quisiera invitar, por favor, en primer lugar al señor David Pederi, gerente de profesión de servicios de Properú, al señor José Mario Conchillapi, presidente de la Cámara de Comercio de Lima, al señor Francisco Ríos Miela, presidente de la asociación de marketing de comercio de economía y seguridad nacional de industria, por favor, que les acompañe en el escenario, y también al señor José Mario Reyes, vicepresidente de la asociación de Porter하는 protocolo de software, señora Silla, Presidente de la asociación de Señoras y señores, bienvenida. Sigue por aquí, por favor. ¿Estámosla, por favor? ¿Está, por favor? Así. Así. Si, podéis ser, me comienzo aquí, si, queréis estar seguido, por favor. Bienvenidos. En este bloque vamos a tratar desafíos en el sector privado para ingresar la exportación de servicios. Sí, por favor. ¿Nos acompañas? Sí, nos pasa con él aquí también en el toro. Bueno, señores, yo sé con compañía de los representantes. Tenemos un micrófono y un poco. Sí, este es. Y bueno, este es el micrófono también. El micrófono, por favor. No, 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 no. Bueno, muchísimas gracias. Estamos en un programa muy importante. Porque hoy tenemos algo que llegar a este proyecto, que la verdad, la verdad, la institucionalidad, que para un sector que es sumamente importante. Por ello, celebramos, a veces nos acabamos de hacer, que no comentaba compañía de esta nueva, quiero recortar lo que ha mencionado también. Y os he recordado, en ese momento, en este momento, cuya estén y dos impactos es el talento en la información. Ese es un tema muy importante porque no solamente el mundo está contento de lo que se puede desarrollar el Instituto Poros, sino que está haciendo en Latinoamérica, así como, por ejemplo, en Estados Unidos. No solamente ellos, sino, además de mencionar que en el retiro del país, en el retiro del país, que, por lo tanto, el gobierno de Hernando está aquí un artírejo, en el transacción, o manágeno, a gente de Saber. Entonces, va a ser muy importante a lo que ahora tenemos, por lo que pongan, le prometen a su cliente. En esa línea, hemos mencionado, de acuerdo a lo que ha hablado desde el panel, que son desafíos, que son dificultades que traen a este sector para poder entender en su magnitud las posibilidades y oportunidades que pueden tener en el Estado Internacional. Por ello, vamos un poco a atribuernos a unos temas, vamos a dar un tiempo de seis, ocho minutos, cada uno de los representantes de miami, para que puedan un poco contarnos sobre la visión que tiene el presupuesto del Estado Internacional. En ese sentido, al sector dominante, tenemos el aspecto del presupuesto, y tenemos el aspecto de la visión que tiene el presupuesto del Estado Internacional. Es decir, que se da la colaboración y ahora lo que nos comenten sobre la visión. Buenas tardes. En primer lugar, quisiera felicitar a la iniciativa de la organización de este sexto coro internacional de exposición de servicios. Efectivamente, se me ha perdido que paga algunas reflexiones respecto al aspecto tributario de la exposición de servicios. Antes de eso, quisiera mencionar que dentro del comercio mundial, los servicios representan el 20% de los servicios. O sea, tiene un peso muy importante dentro del comercio mundial. Y en el caso peruano, un tercio del PBI corresponde a servicios. De modo que esa es una actividad que tiene una capital importancia para nuestro país. Respecto al tema tributario, el país nacional, que en el Perú, ese está guiado directamente a la ley del PIB. Y es ahí donde se establece cuál es el tratamiento que se le debe llegar al tratamiento tributario a las exproporaciones. En el caso de la exportación de bienes, estas están totalmente soledades y afectas en el término adecuado. Sin embargo, la exportación de servicios están igualmente afectas, pero única y exclusivamente para aquellas actividades contenidas en la ley del servicio de la ley del PIB. En un conjunto de libros, ya hace algún tiempo, logramos desaprobada la ley de exportación de servicios, que es óbvio desde el año 2011. Con mucha alegría, nosotros pensamos que esta ley iba a proficiar el despegue de la exportación de servicios en el Perú. Lamentablemente, al inicio de ese gobierno, esa ley fue publicada. Fue publicada porque de todas las actividades que contenía el famoso anexo 5, se redujo a prácticamente la mitad. Como consecuencia del riesgo, lo que hemos tenido es que los exportadores de órganos de servicios, y que muchos de ellos, han tenido que competir en una igualdad de condiciones. Y hoy íbamos a cifras en el Perú, que no exporta más directo. Y la México, por ejemplo, es 6.000 millones de dólares en servicios. Sin embargo, los países mucho más pequeños, y que tienen mucho menos potencial que el Perú, están en cifras, por ejemplo, post-Africa, exportan 15.000 millones de dólares. Panamá exporta con 100.000 millones de dólares. Bueno, el ángel como Brasil, no exporta desde 45.000 millones de dólares. Eso es porque ellos tienen un marco rebutatorio tributario que fomenta la exportación de servicios. Esa es la ley de economía, que la aplican todos los países del mundo, la gente, no es menos el Perú. No se exportan impuestos. Entonces, hoy tenemos que los exportadores de servicios globales, tienen que competir, cargándole a su factura el 18% de impuestos. Eso lo colocamos en una desigualdad tremenda mucho. La raíz de esto fue que un grupo de gremios, y yo quisiera pedirles un homenaje a este gremio, que junto con la Cámara de Comercio de Lima, percederaron y lograron corregir la distorsión que significaba la eliminación de esos servicios. Quisiera referirme a Ares, a Apeco, a la Asociación Perónica de Comercio 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 de Comercio, y es un fenómeno que va a permitir a Perú implementar las exportaciones, sobre todo en situaciones en que éstas están cayendo sosteniendo en los últimos años. Un poema que lo que logramos fue que el gobierno, el legislativo que está acabando, aprobara una ley que restituía la inafricción elígena a todas las actividades de exportación de servicios, en la figura que también se formulgó en la de 2011. Lamentablemente, el presidente Humala observa esta ley, y la observa en el último día que era perdido, esperando que el Congreso entrara en un proceso de un gobierno superior, de modo que el Congreso se vio impedido en poder insistir y ellos mismos promulgarla. Entonces, esa ley que había hecho. Nosotros consideramos que eso ha sido un grandísimo error de un gobierno que está desarrollando. Pero, como empresarios que somos, nosotros vamos a perseverar en lograr toda la exportación de servicios exonerada de un gobierno. Más aún, si los argumentos que se utilizaron para sustentar esta exoneración son falsos. En el Ministerio de Economía y Finanzas, tenemos un buen escrito que el costo tributario de esta exoneración a estos servicios eran más o menos 771 millones de dólares. Nosotros les demostramos que de estos 617, ellos consideraban como un propósito agregio, arma de entrenamiento y paciente, que no están en cuenta de los ángeles. En estas cuatro actividades operativas tuvieron 1.770 millones, como comunicaciones, servicios, implementarios, transporte, material, y otros, que ya estaban en el mundo de desarrollo, esos 1.540 millones. No se puede ver que el cual es el costo fiscal de la ley que se aprobó, que se aprobó, crecen en el horizonte, no 771 millones. De modo que el argumento que sustentaba el haber observado la ley, se cayó con las otras cifras en los sentidos de móviles y economía y finanzas. Lamentablemente, también fue observado. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda seguir adelante, porque estamos convencidos que ese es un excelente canal para que la gente no pueda seguir adelante. Estimamos que va a dar empleo a de 400.000 personas, y emplee directo a 900.000. Si estamos hablando de 1.200.000 de órganos, que van a tener acceso a un trabajo, a tomar. Es precisamente lo que menos tenemos en el tiempo. Y quería también darles en los datos para concluir cuál es el tratamiento que persigue la explotación de servicios de parte de los principales competidores en el área de la alianza del paciente. Nosotros, con la luz a llegar a menos de 20 actividades. Chile, por ejemplo, tiene dentro de su marco regulatorio que comprita la explotación de servicios a 53 actividades que están exceptas en un banco. Colombia, tiene todas las actividades exoneradas. México, tiene todas las actividades con una tasa de 20 de cero. Mientras que el Perú, tiene que más de 20 actividades. Por eso que no me voy a discutir de las chicas típicas que en el día de hoy no me voy a discutir de la explotación de servicios. Colombia, tiene más de 7.000. México tiene 30.000. Y nosotros, con la luz a pasar más o menos, tenemos un potencial muy importante. Lo que es absolutamente negativo, en los medios, el marco regulatorio tributario es que le afecta la explotación. Por lo cual, tiene que ser un mecanismo que lo que haga es fomentar esta importante humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Monterrey. Si fuera una continuación, el Perú ha firmado una serie de consultados comerciales, en los cuales, independientemente, hay una de las servicios, en la PINSA, en los medios, en la Trota, en los dos servicios, según la Comisión, en los procesos de las comisiones, cómo nos enfrentamos, entendiendo que el Perú, otro momento, va a promover el proceso de la Comisión. En ese sentido, lo voy a comentar, el Perú, la compañera, y el Presidente, el Perú. Por favor. Muchas gracias, a todos. Y ese plan intensivo, se acudió a todos los que participaron de la organización del Perú, el Perú, se acudió a la Comisión del Turismo, a la PINSA, y a todos los que participaron de la Comisión del Perú. Me recomiendo a todos los que participaron en esta parte del Perú. Bueno, efectivamente, a la ronda, sí existe un desafío a cierto tipo de ronda para impulsar, como ha explicado la lengua que ya va a impulsar, no más el desarrollo, obviamente, de parte de la salud. Y este núcleo de producción de servicio, efectivamente, en el Perú tiene un potencial muy fuerte en su producción, efectivamente, tendrá que darse dentro del marco de todos aquellos acuerdos de integración de la compra, llamados TPP, o, en especial, creo yo, en el marco, justamente, del alianzo de la economía. En ese sentido, creo que, replicado por el horario, es muy importante considerar, creo, que en esa lucha y en esa búsqueda de estar a la parte de muchos países en el mundo, de que este núcleo de servicios de exportación, este inefectos, es un rango que tenemos que hacer continuando. Algo se ha avanzado, el sitio privado se ha hecho presente en esta competencia, como lo dijo el señor Milagre, Mario, vamos a continuar, pues, esta idea es buscar un tratamiento mucho más homogéneo con los países, o con los cuales tenemos un asistido, inclusive, tratado de colaborar con las ciudades y otros, y creo que, más pronto, y más cercano, podemos tratar mucho, es, bueno, justamente, el interés específico. Un poco, como ustedes saben, el tema del interés específico, es un acuerdo de integración profunda. No solamente se trata de un tema de tratado y de tratado de un inconveniente, de servicios, de autoridad y de personas, todo eso les está dando. Justamente, en un momento en el sector público, vamos a hablar de parte de Chile, se han repasado todos estos temas, y la verdad que este bloque nacional, el interés específico, está avanzando bastante bien. Yo creo que, yo creo que, el hecho de que el sector privado, con la parte de esa estructura, justamente hace que, esto hace, como ya va a decir, es, y sobre todo, reciba el gran reconocimiento de, más de 50 países, más de 50 países, más de 50 países, tan cómodos que todos. Todos estos tratados, los acuerdos comerciales, pues, este, tienen como un marco, yo diría, la eliminación, pues, de todas las maneras arancelarias, o, 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 que nosotros conocemos como van a ser, y se concentra mucho, justamente, en el tema de la conversión interés. El tema de los servicios es algo que no se ha profundizado mucho, es algo que es necesario, o se ha ido trabajando, yo creo que, en ese sentido, los órganos de gobierno tienen, pues, están mucho apostando a todo esto. Como unos chicos, como vamos a llegarle, y la ley que va aprobada, manualmente, al final de este gobierno, pues, es ahí, prácticamente, llega hoy día, el archivo, y habrá que trabajar nuevamente, muy rápidamente, para poder la intención. El comercio interés de servicios está muy vinculado, estrechamente vinculado hoy día, al movimiento de personas, todos que trabajamos, buscamos, de primer servicio, no es cierto, necesitamos, como se llama, que esto nos dé, y se tiene precios competitivos hoy día, a efectos de poderes, generar un mayor movimiento. El análisis pacífico es un proceso, como decimos, de generación profunda, porque justamente va mucho más allá de los avanceles, de procesos armoneros, y de esa manera, el tema, justamente, que les comentaba anteriormente, de nivel trans por las personas, requiere, justamente, de un marco que permita que los servicios que les reciban, porque no tengan un problema con sus competencias. Y, en ese sentido, yo creo que Perú tiene una oportunidad de exportar cada vez más servicios, podemos, por ejemplo, agregar servicios, en algo que no esté precibiendo mucho, que la importación de bienes, en todo lo que tenga que ver con los servicios relacionados a transporte, al lado de bienes. Yo creo que, en el marco, justamente, del análisis pacífico, ya hablamos mucho de los encargamientos globales y al lado. En ese sentido, allí, habrá un componente muy alto de lo que son servicios. En cuanto, en cuanto a la estadística de exportación de servicios dentro de la economía norteamericana, en México y Pacífico, al año pasado, Perú superó los 100.000 millones de dólares. Los dólares, teniendo un problema en los últimos años, tendrían aproximadamente un 100%. El rubro más importante de seguridad, y justamente, son los viajes, todos los temas relacionados al tema de bienes. Un segundo rubro es el tema de transportes, justamente referido al transporte y traslado de bienes, o sea, los freques, básicamente. En un segundo nivel se encuentran también los servicios empresariales. En eso hay mucho, yo diría, como se llama, de creatividad, de iniciativa, pero bueno, no sé. Colombia tiene un 20% más de rubro, o sea, Colombia ha podido desarrollar, yo diría, en el capítulo de la Policía de San Luisos, mucho más de rubro. Pero igual, están concentrados en el tema jurídico y en el tema de transportes. El caso específico de Chile, las exportaciones de servicios aproximadamente al siglo de 2015 superan, o están muy cerca los 11.000 millones de dólares. Es un 80%, mucho más que hace Perú. Y están concentrados en el caso de servicios de transporte, de lo que es pacíficamente. Y el tema de la identidad, que es un grupo que ocupa, pues, un tercer o cuarto número. En el caso de México, México sí, es un país que ha alcanzado un crecimiento muy importante en las exportaciones de servicios superando los 10.000 millones de dólares. en los últimos 5 años. Pero se puede observar, muy claramente en su estructura, que está muy concentrado en la exportación relacionada a temas turísticos y viajes. Esto es, más o menos, casi el 80% de esos 10.000 millones de dólares. En resumen, yo diría que Perú y Colombia tienen una estructura que está muy centrada en transporte. El abogado de México, Chile, acá, juntamente entre transportes y servicios empresariales. Esto, por consiguiente, la diferencia está entre esos países en sí. Casi el universo de partidas relacionadas a temas turísticos, pues, se encuentran en efectos casi a la situación. Esa es una diferencia muy importante, definitivamente, en el banco. El abogado del sector científico, ya se ha conversado también en la última reunión de la Alfa, con la empresaría de Chile, los ministros de economía de los países, y se han manifestado que debería haber una colaboración en cuanto a ese tratamiento. Yo, finalmente, quisiera decir que es por... En el caso de Perú, vamos, y nosotros, como él, a tener nuestro compromiso, seguir apoyando en la posibilidad de una exoneración total de ingeniería, o una inaceptación total de ingeniería, de todos los otros servicios. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, bueno, uno de los aspectos comunitarias en la exportación de servicios son los problemas de los políticos, y por eso, de esta manera, evita, de alguna manera, la ayuda a tratar con el cliente de las empresas que forman los beneficios a otros países. En el sentido, ahora para el señor José Morales, el presidente de la atención de los ojos, ¿cuál es el desafío que tiene que apretarte en un frente a los cómetros ya suscritos actualmente? Bueno, gracias por todos. El sector de José Morales es el sector de los ingenieros, porque no. Pero este evento, que desde hace varios años sigue siendo llevado a un montón de cocaña, y es sumamente importante que establezcamos las políticas, las canales y las vías, para que la exportación de servicios fuera a ser un sector que haga mayor la diferencia dentro del crecimiento del país. En relación a lo que, creo que, a lo que hemos comentado, y me gustaría llevarlo a un tema de un ejemplo práctico, El día de ayer, y el día de ayer, y el día de hoy nos hicieron la carrera de negocios, yo sabía muchas empresas de servicios, ¿no? Y de seguro muchas de ellas se entendieron, creo que por temas interesantes, como profesionales compradores acá en el camino de la Perú. Y lo que iba a pasar, de seguro, es que muchos de ellos van a separar algunos datos, y por lo tanto, los servicios, ellos ofrecen al mercado, externo, en este caso, con esos compradores, pues se van a llegar a dar. ¿Qué no va a ser? Que si no tenemos la política, si no tenemos los tratados, cuando vamos a venderle a cierto país, vamos a encontrarlo con unas barreras que nos van a dificultar un poco de ser competitivos dentro de este método de servicios. ¿Por qué? Porque simplemente, tenemos en este momento muchos tratados clientes, ¿no? Al corte de los días, tenemos cuatro tratados, principalmente con Chile, con Canadá, con Brasil, la comunidad, etc. En el 2015, se han quitado los tratados más, con México, Corea, Suiza y Portugal. Es importante que existan muchos más tratados de dos disposiciones, porque lo que nos va a facilitar es que, con nosotros, ofrecamos esos servicios a empresas extranjeras. El consejo del doble imponcisivo, este no hubiéramos dejado, es decir, que una renta no se grave en ambos países, porque en ambos países, en ambos países, no es conveniente que no lo que no va a tener es grabar ganancias o no un servicio específico. Esos tratados, lo que nos permiten, es que quieren ir a un claro, en qué país, que se va a dar ese puesto, o que se comparta, si vivía parte de ellos. De una manera que no tenemos competitividad, que vamos a empezar un servicio muy eficiente, a costos muy convenientes, que permiten una alta y una función competitiva para todos los servicios de calidad, a un nuevo costo. Si lo comparamos con la región, por ejemplo, tenemos a Brasil, que tiene en la fecha 29 en el convenio firmado, Ecuador, 2013, Chile tiene 28, Colombia tiene 15, México tiene 37, y si vamos más allá, y vamos por ejemplo a España, tiene 88 percados de datos. Tenemos mucho, algo más por recoger, si queremos que esos 6 mil millones, de exportaciones de servicios, que tenemos en este momento, realmente puedan, crecer, de manera interesante, llegar a los 18 mil millones, que se han planteado para el 2020. Si no ponemos las políticas claras y las condiciones, no solamente en el convenio de la disposición, sino en los grupos de los daños, como hemos hecho en ese momento, o internamente con las instituciones, hacia las empresas, para que puedan tener capacidad para poder exportar mucho mejor, va a ser muy difícil, que nosotros como país, podamos llegar al nivel que están llegando otros países. El 22% de la economía mundial, según el nivel de servicios, y la tendencia de los dos países, es que ese se no realice. Como bien mencionaba, en muchos países, el tema de los productos, no están afectos, o sea, siempre están afectos. Nosotros queremos dar la condición de todos los países, pero en el sector de los servicios, puede haber completamente importado a servicios. Con Perú va a ser una cosa muy fuerte, comprobarlo con Perú, como perú, como perú, como perú, como perú, como perú, en el territorio. Perú, en Panamá, es una realidad, es una experiencia interesantísima. Perú, en Brasil, está haciendo otras misiones comerciales, que se hacen todos los años. Pero debemos, también, un camino paralelo, a establecer, las, el marco normativo y el marco legal que nos permita, poder trabajar tranquilamente con reglas claras. De manera que al momento, el empresario a la hora quiera apostar para cortar servicios, no encuentra una barrera dentro del marco locatorio, dentro de su propia país. En otros países, en el caso de Uruguay, si hablamos de una desombra, ellos sí son muy agresivos, tienen una zona franca muy cercana a la capital, donde son las principales marcas, de tecnología del mundo, donde tienen que hacerse de cero. No hay impuestos, siempre y cuando sean de la información. Son las otras cosas por la etapa, pero yo tenía la eficacia oposición, y no creas en otras propiedades del país. De manera que nosotros podamos establecer, mecanismos, que nos permitan, alimentar el nivel de la portación del país. Según la fe, nosotros tenemos, en un punto o un porcento de importaciones, servicios, para los países en que estamos, estamos en el Estado. Chile tiene casi 5%, y otros países no se ven. Entonces, yo creo que todavía no hay una ventaja, pero que yo creo que con una política muy clara, con los medios asociados, y el mando del Ministerio del Pro-Perú, podemos establecer los canales y cargas adecuadas, para que el gente tiene más tratados, y podamos aportar servicios. Si es el amor de nuestro acuerdo, hay muchas empresas, por ejemplo, que están intentando exportar servicios, a España, a Estados Unidos, o a otros países, y de ahora se hace muy complicado. ¿No? Porque, pues, oye, ¿dónde va a ir el impuesto? Pues, lo asumo, lo asumo el otro, y no queda muy claro, el dinero, ni cosas de eso. Para terminar, desde el PSO, nosotros estamos alineados también, con todos los más lejos, en apostar, en que se generen más tratados, en que hay imposición, con la imposición, exoneraciones de impuestos, que no tiene mucho sentido, como ya mencionabas, exportar impuestos, ese es el vehículo, ¿no? Y no le diría la acción. Y vamos a estar de la mano, y siempre presentes, para que podamos ser un bloque, que permita que la exportación de servicios realmente clara y se convierta, en un elemento muy fuerte de la economía, frente a los servicios. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Morales. La población económicamente activa, acá en el país, 70% de ella, está continuada en el sector de servicios. Y la seguridad de servicios, es que el 70% de los costos fijos, están orientados al capital humano, para consumir. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué desafío tenemos que enfrentar ahí, sobre los anticolaborantes, o va a tratar de hacer, Francisco Brillo, presidente de la asociación peruana, de centros de contacto? Muchas gracias, también, por buenas tardes, con todo el público, con los problemas y compañeros, aquí en la mesa. Sumando a las invitaciones, por este largo trabajo, de los organizadores, largo y exitoso trabajo, que se debe de hacer, para que como sean los pioneros, como se ha dicho, a cualquiera, en la hora de conectar, en esta sesión, que realmente, pues, marca, una parte importante, para el desarrollo, de los costos de servicios, en nuestro país. Me toca hablar de ente, de personas, según la empresa, te preguntamos, ¿por qué cambió la persona? La asociación peruana, de centros de contacto, alentado, a una serie de empresas, de que está presente, y vemos en estas actividades, de 5.000 personas, que fallamos en el país, en esta actividad. En su actividad, es de 18 y 20, 3 o 25 años. Y por lo tanto, somos un sector, de una actividad, que pues es intensiva, en forma de obra, y que obviamente, sentimos muy de cerca, muchas de las marchas, las que afectan, la posibilidad, de tener personal, de un periodo de calificado, para la batalla, de lo que nuestros clientes, los clientes locales, los clientes de fuera, lo que nos toca, y muchas veces, requieren, en la acción, de la vida moderna. Bien, yo sé que a estas alturas, esto no debe tener claro, el tema de estas cifras, que utilizamos, la frecuencia de la unidad, solamente voy a la generar, rápidamente, para asegurar, cuando estamos en la misma página. Y son las famosas cifras, DPO, ITO, TIPIO, 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 todos sabemos, el tema de lo que digo, pero básicamente, DPOIO, es la organización, de procesos, de negocio, en donde está la mayor parte, de las actividades, digamos, tradicionales, las actividades, de los centros de contacto, que damos la atención a clientes, damos la atención de cobranza, damos la atención de venta, damos la atención de marketing, ¿ok? Uno debe hacer algunas otras, que son pintadas, también por antipoprofesionales, de cuestiones, de contrariedad, de finanzas, de servicios legales, de servicios, no quiero sacar listas, o sí, pero no son los mismos, cuando tercerizamos alguna parte, de actividad, de negocio de la empresa, y se la damos a un tercer, a un tercero de la tecnología, ¿ok? Inmediatamente después de eso, está el otro segmento, que es un poco más, de sofisticado, que es lo que llamamos, ITO o TITO, tercerización de procesos de tecnología, de información, donde hablamos de, los desarrollos son, como te hablan, como te hablan, de dar soporte a la actividad, digamos, de hosting, de servicios, y equivalentes. y el servicio, o la actividad, de ITO, que es, digamos, noble, y procesos, o, socialización, de procesos, de conocimiento, ya voy a enfasis, acá, noble, y aparte, conocimiento, es, digamos, el segmento más sofisticado, de la personalización, de procesos, de trabajo, que es decir, en el que nos requerimos, más que mano de obra, requerimos, entidades, personas pensantes, capacidades creativas, capacidades de desarrollo, capacidades de solucionar, poderles, ok, es donde están, los servicios de ingeniería, que es una excelente presentación, de las trabajadoras, de las reservas, de servicios de ingeniería, de la manera de negociar, pero ingeniería, y como eso se trata, hay variantes, bueno, la tendencia, en el mundo, va, es un, va, a la manera de negociar, en el mundo, en el mundo, de esta, en la procesión, va, a, la moción, y el nivel, de los servicios tradicionales, de PPO, de PPO, que son, los, 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 que se hacen poder, que el tiempo tiene, hacia el lado, a otro, mucho más autisticados. ¿Por qué? Porque la tendencia natural es hacia cada día que estamos hablando de la sociedad del conocimiento y por lo tanto los procesos asociados al conocimiento deben ser los procesos de mayor demanda o mayor impulso de la expectativa de la potencial de crecimiento. ¿Por qué deberíamos nosotros como país ir migrando, ir haciendo crecer, o ir caminando hacia las comunidades de, ay, te digo, o te digo, ¿qué te digo? Porque, definitivamente, el nivel de, eso no sea en razón, digamos, el nivel de competencia es menor, ¿verdad? La tumba por precio casi no existe, ¿verdad? Las posibilidades son enormes, ¿ya? Y vamos saliendo de mercados que podrían estar en cuanto a ser saturados con los mercados tradicionales del Pío, ¿ok? Entonces, el tema es migrar, ir pesito, crecer a nuestra gente para que sea capaz de vender cada vez a ellos mucho más complejos, mucho más, eh, sofisticados. Y a mí, yo, a los representantes de, eh, las organizaciones de promoción de exportación de Chile y de, de, de Colombia, en este caso, que se añadirían en algún momento al problema que enfrentaron, pero, oye, la gente, que el conocimiento de la gente, en Chile, que están teniendo lograr expertos de fuera, y, por un día, en principio, a tener un proceso que vaya en el mundo, ¿ok? ¿Qué pasa en el mundo? Traje por aquí algunas cifras, ¿verdad?, que no voy a tener que visitarlas, de un estudio reciente, que van a permitir que lo vean, que es lo preciso. Es un estudio reciente de apoyo por su pueblo, ¿ok? Ah, dice, en el estudio de las fotos principales conclusiones, el 50% de las empresas actuales del país es un estudio de los que le aportan. El 50% de las empresas actuales del país se vengan a tener dificultades para contratar con la red o la médica. El 40% fue el documento de la demanda por trabajadores calificados, sobre el 1.412. La demanda por trabajadores sin educación superior sólo que con 13%. El 36% aumentó el número de graduados de universidades en el gobierno, 4.514. El número de universidades en el país pasó de 61 a 137. El 46% de trabajadores con la educación universitaria completa ya están sumando de años. Es decir, parece que hubiéramos dos países, un cierto, un país con muchas universidades, muchos graduados, y empresas que tienen dificultad para captar personalmente calificado, técnico o profesional. Y esto, obviamente todos sabemos que tenemos un negocio entre los centros educativos imparten lo que las personas estudian y lo que demandan las empresas. Entonces, este es el principal tema del cual tenemos que incidir las empresas y los precios y el Estado, ¿no? en eliminar las empresas, eliminar esta duplicidad, esta separación, el carisma, el orden que tenemos aquí. Deberíamos ser capaces de proporcionar servicios educativos, afines con lo que las empresas necesitan, y a su vez que esto se convierte en una fuente de evaluación de empleo para los jóvenes y que se convierte, además, en una fuente de mayor capacidad de los jóvenes para enfrentar servicios de calidad. Entonces, frente a esta situación tenemos este principal problema. y las razones del problema son varias. Pero, digamos, ¿qué podemos hacer dentro de las empresas que estamos aquí, aquí en la presentación, para que realmente estemos dedicados a este tema de las exportaciones y servicios? ¿No? Hay unas cosas que creo yo que podríamos ir haciendo. Lo de cambiar el sistema universitario nos va con eso. Por ejemplo, vamos a Chile, el sistema muy empatado, el sistema de universidades, cada ciudad tiene su grupo de universidades, no vamos a poner el mercado en el tema. Pero, sin embargo, no hay nada que podamos hacer, ¿verdad? En primer lugar, yo creo que las empresas no están todavía invirtiendo lo suficiente en materia de capacitación y de formación laboral. ¿Por qué no lo estamos haciendo? Porque no tenemos esquemas informativos que ha sido propicio. Hoy en día existe la posibilidad de deducir una parte de la inversión en capacitación, ¿verdad? Como era, ¿verdad? El importe del poder básico al político es para mí. Pero este, 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 este importe todavía es pequeño y deberíamos estar en condiciones de empleo de otros países y en un esquema mucho más carácter en donde la posibilidad de descuento de este dato es mucho mayor, ¿ok? Es decir, cuando las empresas se pierden prácticamente por perencias del sistema educativo, que llaman gente, en formación de capacitación, la posibilidad de que esto se convierta en un incentivo para descontar impuestos podría ser un cambio interesante de, eh, resolverlo, para pasar de este tema. El otro tema importante, ¿cuál es? Y esto es un tema de mí hace poco que está siendo promovido en las preguntas medias, es un esquema que tiene, eh, existe en Alemania, ¿ok? Existe en Alemania, no como en la media, se lo digo cuando el, 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 lo que había era, la persona que fabricaba, no sé, botas, ¿verdad? y tenía a su aprendiz, ¿verdad? Y la ciudad, el mundo, era famoso porque hacía botas de voluntad. Todos, las autoridades vigentes, el maestro, el zapatero y el aprendiz, programaban, estimulaban, la fórmula, les permitía, ir teniendo siempre esta capacidad de estos números, el conocimiento para garantizar el tipo, y tendrán nuevas generaciones para garantizarse de, eh, obreros o de operarios técnicos. Este sistema, hoy en día, es ahora, establece la demanda en el sistema de capacitación dual, de formación dual. ¿En qué consiste? En la posibilidad de que, las empresas, los centros educativos y los alumnos, entren en desarrollo de, de, de capacidades a compra. La cooperación educativa tiene una lista muy grande de, eh, de, un social arcautico, no, para distintas, y la necesidad, y es cuestión de que esto se proponga y sea político y tengamos también la participación del Estado en la proporción y el desarrollo de estas modalidades, de estas y otras entidades. ¿Ok? El tema de los árboles, probablemente, también, permite que los jóvenes estudien un trabajo simultáneamente en el día de nuestra cooperación laboral, digamos, solamente establecerle posiblemente contrabajos, jornadas de ocho horas, o trabajos jornadas mejor y mejor. Si tu trabajas de jornadas de cinco horas, de seis horas, o de siete horas, tienes que pagar como si no tienes jornada completa. ¿Ok? Entonces, si un joven estudia tiene que estar ocho horas metido en un trabajo, más dos de transporte, son quince horas también, uno va a encontrar universidad, ¿no? o centro educativo que lo adquiere, por el cual puede estudiar, hay un tema de jornada. Y no es un sobrecosto para la compañía, porque, yo me decía que paguen seis, o cinco, y si no, no te lo paguen ocho. Es decir, una serie de medidas de corto al cáncer, de mucha, 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 de actividades rápidas, en el corto caso, que van a permitir ir superando esta, esta, el gobierno, en un resumen, queremos, ser mucho más sofisticados de servicios en todo momento, pero necesitamos gente pensante, gente pensante, solamente se lo de la parte de los temas de información actuales, y que estén debidamente liderados sobre las necesidades de las empresas y las capacidades de los jóvenes negros en el mercado. de los jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias. señor Rodrigo. Bueno, generalmente, eh, se ha hablado mucho sobre las actividades que están contenidas, de la verdad, que dice, quinto, para algunos, entre directos, en la corporación de servicios. De hecho, la buena fe de la comunidad de servicios, ya reconoce 356 actividades de formación de servicios. Eh, de la ciudad, sí, una mujer, realmente, de la corporación de los emocionismos democráticos. ¿Cuál es ese sí desafío que tenemos que enfrentar para poder incorporar nuevas actividades dentro de esta campaña para poder apoyar a los emocionismos? Muchas gracias, secretario. Saludando, agradeciendo a esta organización, que se ha hablado social y activismo, y que se ha hablado aquí, que se ha hablado mucho muy cansado por este tema. Gracias por haber hecho todo este trabajo, eh, por nosotros, por las empresas turbanas, por la importación de servicios. Eh, un poco, en realidad, en la misma línea que va yo, que nosotros también, como asociados en las industrias, estamos apoyando 100% la promoción de la ley de esta proporción de servicios, que ya dos veces ya ha sido aprobada, la hemos acompañada, y creemos, eh, definitivamente, que la importación de servicios de bienestar, excepta entre impuestos al 100%. No debería ser algo que tuviéramos que recoger, porque deberíamos adelantarnos a las nuevas, a los nuevos desarrollos, a los nuevos servicios que se van a ir ejecutando. y si somos listos, si te vamos a poner la respuesta, fuera, quedarnos atrás, y llegar, sin tratar de repartir, que otros países ya están teniendo con relación a las empresas. Entonces, creemos, que la excusa también que se venía dando, por parte de ahí, como que se ha quedado podemos decirlo, de que ustedes como gobierno tienen que respetar las políticas, escondiendo que nosotros podemos ser un poco directos, y decir, que el bus, eh, eh, se tratan 100% de importación, nos traería el problema de control, y de que vamos exactamente sacando la cuenta para hacer más servicios del interior, sin dar impuestos, no es una excusa viable porque todos los otros países en el mundo, que sí tienen esta importación, no van a ser ilusos de dejar pasar eso, hay forma de control que no estamos queriendo adoptar, porque no queremos dar el paso, y eso no es aceptable para un país que quiere ser competitivo a nivel global. Queremos competir como empresas, pero queremos tener, las mismas condiciones que los otros países, y ese va a ser el mensaje que vamos a dar al nuevo gobierno que entra por parte del sector de la sociedad, nacional y industria, y estoy segura que todos los medios que siempre comparten con nosotros este tema. Eh, dicho esto, eh, nosotros, eh, queríamos comentar que por ejemplo en el sector industrial existe una gama de servicios condensos a la actividad industrial totalmente dicho, tenemos ejemplos claros de empresas profesionales con más de 120, junto con el empresario que ya existe, que tiene una serie de temas de la cual estos servicios relacionados a la generación de energía, a la robótica, a los formadores, que ellos tienen produciblemente, la robótica americana, ¿no? Producción que lleva a la función, concentración de poderes, que para recuperar todos estos, eh, hay tres o temas que trabajan esas empresas. Entonces, el terreno, por ejemplo, hace 60 años, por dejar tener transformadores, motores, dar servicios, post venta a sus equipos, todos estos servicios que se utilizan bajo la modalidad 2, o la 4, la modalidad 2, es decir, que se utilizan para cada equipo para ser reparado, pero alguna vez se vuelve a salir los servicios para el NGV, y son, lo peor de casos es que ellos se utilizan un tipo de campañado para el Estado, porque el Estado púnicamente en esos servicios a los servicios que las empresas industriales desarrollan no están teniendo, no están siendo incluidos en la cuenta de exportación Tampoco tenemos claridad de algún tema de los servicios que importamos, porque no tenemos una trazabilidad ni una forma de contabilizar como si los bienes sabemos dónde van. Entonces, digamos, nosotros, como proveedores de servicios industriales, alrededor de los bienes industriales, no vamos a estar en esta cuenta, porque no nos incluyen, como sí incluyen la metodología del Fondo Monetario que manejan que deberían tener todos los servicios mapeados incluidos para poder saber la real magnitud y para poder saber el real beneficio que aporta este comercio de servicios a la economía a través de la generación de renta, porque realmente estamos seguros porque la generación de renta excede largamente lo que pudiera dejarse de cobrar por la cantidad de negocios que alrededor de estos servicios se podrían generar, en particular, nada más en el sector industrial, ni qué decir de los demás sectores que se han mencionado acá. Dicho todo esto, nosotros creemos realmente que el Estado, el nuevo gobierno tiene que oír a los empresarios en la necesidad que tenemos de poder promocionar ya no sólo con actividades de promoción y acompañamiento como nos hace que lo hace muy bien, sino también con políticas claras que nos den la misma competitividad que nuestros competidores en realidad se pacifican los múltiples que tenemos que nos abren en el comercio de servicios, pero igual no podemos explorar de manera importante hasta que no tengamos el visto claro. Bueno, muchísimas gracias. Aplausos. Señor López, recogiendo un poco lo que se ha hablado en este panel sumamente interesante, algo que siempre nos va a marcar la cancha que uno va a decir es que la única manera que las empresas sean competitivas es incorporar los servicios entre sus cadenas mayores. Está demostrado que el 65% de la competitividad depende justamente de los servicios. por lo tanto, es cierto, estamos en un proceso de globalización donde las tecnologías cada vez avanzan y cada vez más los procesos se hacen repetitivos y por lo tanto surgen muchos proveedores que pueden adoptar esta posibilidad de poder no solamente colocar los servicios en nuestro mercado sino añadir la posición. Y ahí están los grandes desafíos justamente para poder entender cómo es que fluye este comercio y de qué manera realmente el Perú puede convertirse en un exportador de servicios de excelencia. El capital humano definitivamente es fundamental, las empresas tienen que entrenar a muchos, a sus colaboradores porque tienen una incidencia directa entre sus costos. Ya decía, el problema son 70% de los costos fijos que están relacionados con el capital humano. La normatividad tiene que ir acorde a ella, la parte de los acuerdos comerciales que tenemos que usar el mejor aprovechamiento para que tengan, se dividen esa barrera de acceso a los nuevos mercados que no pueden estar imponiendo tipo restricción en el capital social cuando ellos establecen un negocio en otro país o el porcentaje de personal extranjero que debe tener esa compañía y salada en los mercados entre otros aspectos. Hay países que han resuelto estos mecanismos a través de la formación de coaliciones de exportadores de servicios. Eso puede ser un cariño, una propuesta que podría tomar el sector privado y creo que sí, definitivamente son los principales océanos para que la importación de servicios en el Perú empiece a, ya no a caminar más solito sino a empezar a cerrar por el mundo. Muchísimas gracias, muy buenas tardes con todos, espero que esta jornada ha sido sumamente provechosa para todos ustedes. gracias. 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 señor Juan Marillas, presidente de la asociación de exportadores de Ares, al señor José Mario Montilalli, presidente de la asociación de contacto, presidente de la Comercio de Lima, muchas gracias por sus importantes opiniones. queremos agregarles un pequeño obsequio a nombre de y gracias. Por esta parte, muchas, muchas gracias por haber estado en este foro y por favor, como decimos nosotros en el Perú, pase la voz del Perú Service Summit el próximo año será la séptima nación y haremos de esto un crecimiento muy grande. Gracias por estar esta mañana con nosotros. buen día.